Hola, hola. Parece que ya estamos en vivo. Así es. Hola, bienvenides, bienvenidas y bienvenidos a este primer coloquio de diseñologías que lleva por título Pulsiones y auscultación, estado actual del diseño. Bueno, es el subtítulo, digámoslo así. El título más general es este otro, que es primer coloquio de diseñologías y precisamente esta mesa estará dedicada a presentar un poco qué es eso de diseñologías. Y bueno, pues para empezar, les agradezco a quienes vinieron, llegaron temprano, ¿no? Bueno, esperemos que más tarde llegue un poco más de gente, ya cuando empiece la primera mesa. Esta es apenas una mesa de introducción. Y también les quiero agradecer a Aarón Caballero, que está aquí junto a mí, y a César Herrera, así como a Liliana Ceja y Santiago Osnaya, que también van a presentar un poco más adelante, pero ya están aquí acompañándonos. Entonces, bueno, en esta primera mesa vamos a, como decía, a dar una introducción de aquello, y es una invitación también, ¿no? Es una convocatoria a aquello que llamamos diseñologías, que es en realidad el título de un grupo de investigación de aquí, de la Huancoajimalpa, de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño. En realidad, el título completo del grupo de investigaciones, diseñologías, estudios emergentes a partir del diseño. Y bueno, ese fue un título al que llegamos después de más o menos, un poco más de un año de trabajo, un año de discusiones durante la pandemia, ¿no? En primer lugar, fue más o menos por noviembre, diciembre de dos mil veinte, que iniciamos una conversación entre varios académicos de la Huancoajimalpa, entre ellos Roslema, que ahorita no está, tal vez se conecte un poco más adelante, Aarón Caballero y Deñanera Bedoya, principalmente. Y originalmente, bueno, ahorita voy a dejar que Aarón también nos comente un poco, nos diga su propia versión de la historia. Pero, bueno, para mí era principalmente un grupo, y así lo llamábamos, de hecho, originalmente, de manera informal, antes de que tuviera que pasar por todos los protocolos para oficializarse como grupo de investigación, le llamábamos diseño y filosofía. Entonces, hasta la fecha, eso es algo que nos convoca, eso es algo que nos reúne, y nos ha reunido de diferentes maneras, y hemos retomado contactos, amistades, que cada uno de nosotros, tres investigadores que formamos este grupo, pues hemos ido convocando a partir de eso. Y hasta la fecha sigue siendo, a pesar de que, como decía, es un título informal, no está oficialmente así, pero hasta la fecha, esa es gran parte de lo que nos convoca, ver cuáles son las convergencias, las diferencias, en qué momento se pueden empalmar, vincular, etcétera, el diseño y la filosofía. Entonces, bueno, así como de entrada general, pues dejaría esto, y le doy la palabra a Aron Caballero, que también estuvo desde el principio, después ya también se nos integró César, que después también hablaría. Gracias, Mario. De nuevo, sumarme al agradecimiento de Mario a todas y todos los que vinieron el día de hoy a participar, no presenciar, a participar en el coloquio. Agradezco también, desde luego, a Liliana, a Santiago, y bueno, y a César por estar queriendo compartir entonces con todas y todos nosotros estas provocaciones para pensar el diseño, ¿no? Efectivamente, este espacio habíamos considerado originalmente dedicarlo a exponer un poco en qué consiste el grupo de investigación en términos generales, cuáles son sus intenciones, pero sobre todo el origen que tiene, ¿no? Porque en ello va muchísimo de, sí, de las intenciones, pero sobre todo muchísimo de la búsqueda que en realidad data desde muchísimo tiempo antes, ¿no? Por poner solo un ejemplo, algunas y algunos de los que van a participar incluso cruzaron el mismo doctorado, ¿no? Es decir, esto es ya de tiempo, de tiempo atrás que se comparten ciertas inquietudes, ¿no? En concreto, hablando de diseñologías, como lo comentaba Mario, todo surge a raíz de la pandemia. Creo que a partir de ahora vamos a poder contar la historia así, ¿no? Lo que sucedió a partir de la pandemia y el curso que empezó a tomar el mundo, ¿no? Lo que más, por ejemplo, a mí me inquietó durante la pandemia es que diseño se asumía y orgulloso presumía que hace prácticamente la vida cotidiana de las personas, ¿no? Es decir, lo que tiene implícito eso en parte es que sin el diseño no hay vida, ¿no? No hay vida cotidiana. Esto es asumido por todas y todos las y los diseñadores. No, no, rara vez se cuestiona e incluso es hasta hasta un elemento de propaganda y de venta de nuestros servicios, ¿no? Pero resulta que cuando viene la pandemia no está dentro de la lista de actividades esenciales, ¿no? Hombre, por obvias razones, el modelo era salvar la vida fisiológica. Entonces, por obvias razones no estaba. Por tanto, la discusión no iba en el sentido de, bueno, pues que nos llamen a las y los diseñadores para arrimar el hombro. No, la discusión en realidad es que esto, entonces, pone en entredicho el concepto de si somos realmente parte de la vida cotidiana, ¿no? Por mencionar algunos ejemplos. Luego, luego, diseñadoras y diseñadores de las distintas subdivisiones empezaron a alzar la mano y hacían viniles para decir, pues bueno, es que a metro y medio hay que posicionarnos para no contagiarnos. Las y los industriales empezaron a contribuir con cubrebocas y por ahí me parece que había algunas cámaras para poder asistir a la gente en las capacidades respiratorias. Y desde luego, las y los arquitectos no nos quedamos atrás con nuestros hospitales de campaña, ¿no? Es decir, nosotros sí tenemos estructuras que podemos. Eso no está en discusión, una vez más, ¿no? No se discute el producto que podemos nosotros generar. Lo que se discute una vez más es que justo nos hemos vuelto, diría Autolajer, utensilios de la sociedad, no nos hemos vuelto esenciales en la sociedad. Es la duda que me surge durante la pandemia, ¿no? A raíz de eso empezamos justo a platicar Mario y yo. A raíz de un escrito, ¿qué hago cuestionando esto? Mario lo responde también en el sentido esencial de lo que estaba discutiendo. De nuevo, la pandemia no era tanto la discusión, sino la mente que desata, ¿no? Siempre he dicho que la pandemia no se enloqueció a más de una y uno. Y efectivamente, diseñografía surge de algo como esto. Entonces, a raíz de ese intercambio de ese pistolario que empezamos a hacer Mario a través de escritos, una de las inquietudes que surgió es que el diseño no tenía un corpus, digamos, mucho más disciplinar para revisarse y en ese sentido sobre todo para poder autodefinirse, ¿no? Las autodefiniciones se reducen a ver qué es lo que producimos, clasificarlos en diseñadoras y diseñadores o bien los productos que resultan de ello. Hacemos una línea de tiempo en donde más o menos vamos señalándolos. Incluso parecería que el diseño no ha pasado por distintas etapas, sino tan solo por una serie de modificaciones que van ocurriendo a partir de los objetos, pero no como una manera de entender el mundo, ¿no? Esto estaba haciendo falta, ¿no? Es entonces justo cuando la concurrencia entre Mario y yo de filosofía y diseño se vuelve pertinente. Diseñologías, en términos generales, lo que busca es precisamente establecer a través de quienes participen en el grupo, establecer elementos rigurosos que permitan pensar al diseño, ¿no? Es decir, pensar al diseño no se reduce, no se reduciría sencillamente a hacer una recapitulación de lo que se ha hecho en diseño. Hay que mirarlo con unos ojos muy específicos, con una intención muy, muy puntual para de ello sacar algún sentido. Es reclamado por todas y todos, por poner un ejemplo, que la ley es muy interpretativa, ¿no? Todas y todos nos quejamos de que la ley está bajo la que se juzgan determinados hechos con la intención de zanjar diferencias, se aplica de acuerdo a quien esté juzgando o a quien esté demandando o a quien se esté defendiendo. Esto a cierto punto es verdad, pero siempre me pareció como muy simplista. Y efectivamente, platicando con un litigante, me comentaba que hay un punto en el que esto ocurre. Es decir, que cada quien interpreta los hechos y lo que se está demandando de una específica forma, pero en realidad hay un aparato que permite interpretar la ley. Es decir, la ley, esta que rige a todas las sociedades, de nuevo, no para orientar sus actos, sino para resolver diferencias, en realidad está basada, por hablar en términos generales, en una serie de principios que tienen que ser interpretados. Y hay un aparato que permite interpretarlos, de acuerdo a lo que se está juzgando. Algo semejante es lo que pretende ser diseñologías. ¿Está el exprimido de cítricos de Philip Stark? Sí, sí, de acuerdo, pero no hay nada que verle al objeto por sí mismo. Las y los más usados, bueno, entonces revisemos la historia de Philip Stark. Sí, de acuerdo, también ahí hay algo que queda entrañado, ¿no? Pero no es suficiente porque, ¿qué me interesa de la vida de Philip Stark? ¿Qué me interesa del exprimido de Philip Stark? ¿Qué me interesa del momento en el que surge el exprimido de Philip Stark? No, la historia normalmente, al menos de la arquitectura y del diseño, César, no me dejaré mentir, se ha basado en hacer una recapitulación, decía, de objetos, de protagonistas, y lo más que puede llegar a suceder es que las y los historiadores acuñan una serie de conceptos para poder revisarlos como el estilo internacional, como el postmodernismo. Pero eso, una vez más, no establece un sentido de lo que significó, por ejemplo, en el exprimidor de Philip Stark, ¿no? Diseñología es lo que pretende, es eso, construir un aparato que permita hacer una revisión, sí, de los objetos, sí, de los personajes, sí, de las situaciones, sí, de cualquier otro insumo al que se pueda acudir para hacer una construcción significativa de ello, pero lo más importante, y es donde entra la filosofía, desde el punto de vista epistemológico, ¿no? Es decir, partiendo de que todo lo que hace el diseño, partiendo de ese principio, lo hace para así conocer. Entonces, construir un aparato como ese, pues bueno, no estaría fácil, bueno, yo no tengo prisa, no sé ustedes, pero de eso se trata el grupo de investigación, en construir un aparato que permita, entonces, revisar todo lo que está sucediendo, y como les digo, por ejemplo, a mis estudiantes de historia del diseño, como dicen, profe, oiga, es que no vamos a ver los objetos y los edificios, sí, sí, no te preocupes, pero los vamos a ver con una mirada muy específica y puntual, ¿no? De lo contrario, mira, hay bastantes libros, y muy buenos, en donde los ordenan por materiales, por cronología, no hay ningún problema, e incluso hasta el propio Google, ¿no? Seguramente el chat, seguro lo haría muchísimo mejor que uno, pero seguro lo que no hace el chat de GPT es construir un aparato que permita, entonces, revisar lo de siempre, pero con una mirada muy puntual. Pues eso es, en general, lo que yo podía decir respecto al grupo de diseñologías. César, no sé si quieres compartirnos un poco. Bueno, gracias a todos por venir, sobre todo los que vienen de más lejos, les agradece la intención. Yo entré al grupo de diseñologías por parte de invitación de estos dos grandes sujetos y otros más que pertenecen, porque son un atractor muy fuerte. Algunos de ellos estuvimos juntos estudiándonos en el posgrado, en el doctorado, en algunos otros casos fueron mis maestros, respectivamente, y se dio una situación muy especial. Cierto tipo de enfoque, de analizar las cosas, no quedándote con la parte constructiva, con la parte tradicional, con la parte que te da un plan de estudios que te tocó en su momento, sino una intencionalidad de querer buscar más allá del asunto, de querer encontrar un concepto, de querer encontrar un porqué. ¿Por qué existe eso en la vida? Creo que eso es algo que nos une a todos los que estamos y los que entramos, o de repente entramos y salimos a diseñologías, porque es un enfoque diferente. No es un enfoque unitario en el que todos vayamos alineados. Al contrario, son un montón de particularidades que formamos un ente para poder analizar las cosas de diferente manera. Eso yo creo que sería el primer punto a rescatar de este gran grupo de diseñologías. Segundo, se conforma por un grupo multidisciplinario y transdisciplinario de profesionales que se dedican, entre otras cosas, al diseño. Desde filósofos, lingüistas, naturalistas, biólogos, arquitectos, es decir, estamos conformados. ¿Por qué? Porque el diseño es todo eso a la vez. No podemos aislar el diseño y decir, los diseñadores tienen un método y este es el que es la meta del planeta. No, convergen en varias cosas. Creo que esta parte de haberle llamado originalmente filosofía y diseño era muy acertada. ¿Por qué? Porque era encontrar una explicación o una de las posibles múltiples explicaciones que se pueden dar al origen de qué es el diseño, al encontrar ese por qué el objeto se crea y se estudia. ¿Por una utilidad? ¿Por un fin? ¿Por un fin comercial? ¿Por una autoexploración del propio sujeto? Bueno, pueden ser todas esas a la vez. Es este caldo de cultivo que se fue llevando, se conforma a la vez de un seminario que se va dando los días viernes, cada 15 días, y que se fue nutriendo de diversos expertos de acuerdo a las necesidades que se iban dando. Se transformó de acuerdo a las eventualidades que la UAM fue llevando. En el caso de hace algunos meses, el paro estudiantil, los principales motivos, y el seminario se enfocó en las problemáticas que se estaban teniendo a partir de estas necesidades particulares que tenía la UAM. Es decir, el seminario de diseñologías está en el presente, en el aquí y en el ahora. No vamos a estar analizando el dichoso exprimidor de Philip Starck o el postmodernismo es qué es lo que está ocurriendo actualmente como sujetos y que nos afecta en las carreras de diseño. Sé que tal vez para muchos sea muy distante decir, híjole, yo soy de arquitectura y ¿qué tengo que ver con eso? Pues es que en realidad todos somos diseñadores. El problema es que todavía en algunas escuelas nos nombran con el apellido arquitecto, diseñador industrial, gráfico, y no entramos en este tren que debería de ser el ser diseñadores y a partir de una objetividad analizar las cosas. Eso es lo rico de este seminario, que no ve las cosas con una particularidad específica, sino con una apertura, con una multiplicidad sin uno para poder nutrirse. Con esto, lo que quiero decir concretamente es que muchas veces hay personas que entran al seminario y dicen, bueno, ¿de qué están discutiendo? ¿Qué están haciendo? Lo que se está tratando es de encontrar un marco conceptual que nos pueda dar una posible explicación o una señal o una guía para poder interpretar los fenómenos que estamos analizando en el presente. De ahí, poder tener un aparato crítico de análisis y poder tomar una postura personal ante un suceso o fenómeno de la vida. Eso es concretamente lo que yo analizo y yo veo principalmente como virtud principal en este grupo de diseñologías. Y sé que a muchos les molestará, también, por eso es que les molesta, porque analizamos problemáticas del presente. Muchas gracias, César. Pues bueno, ya han sacado varios temas muy relevantes para que van a estar atravesando las reflexiones de todo el seminario. En primer lugar, me gustaría reiterar, nunca me canso de reiterarlo, la invitación que esta presentación les decía, es una invitación también al seminario del cual ya habló César, que llevamos a cabo más o menos cada 15 días en medio de los trimestres de la UAM, es decir, ajustándonos al calendario de la UAM. Y bueno, cada trimestre lo renovamos y vemos alguna variación de los temas que hemos ido trabajando. Entonces, eso es un seminario abierto para todos y bueno, pues simplemente tienen que ver en la página de posfilia.com, ahí generalmente es donde publicamos nuestros eventos y los seminarios. Entonces, bueno, ahí podrán encontrar también todo lo referente al coloquio del día de hoy. Otro de los temas que salieron, pues es esto de diseño en la UAM Coajimalpa. No se nombró como tal, pero es verdad que diseño así en general esta carrera, a diferencia de las otras unidades de la UAM, donde hay, están separadas las licenciaturas de diseño de la comunicación gráfica, en diseño industrial y arquitectura, por lo menos en la UAM Escapotzalco y en la UAM Xochimilco, me parece que es planeación territorial, la cuarta licenciatura, pues en esta es solo diseño, ¿no? Entonces, hay una serie de preguntas, ¿no? En torno a eso, a qué se quiere decir con diseño. De hecho, cada vez que nos reunimos los profesores de acá, de la UAM Coajimalpa de diseño, nos volvemos a preguntar qué es eso de diseño, qué estamos entendiendo por diseño y justo también con eso, eso tiene que ver, ¿no? Con esto de las diseñologías, intentar responder a esa pregunta desde varios lugares, ¿no? Regresando a esto que comentaba Aarón, de pensar el diseño o por lo menos es la pandemia nos produjo eso, ¿no? Nos generó eso, preguntarnos si el diseño era una actividad esencial, ¿no? Pero bien, después, digamos, en la misma pregunta, pues venía, soltaban más preguntas, ¿no? Se desataban más preguntas. Pensar en primer lugar qué es lo esencial, ¿no? Y bueno, ¿qué queremos decir con esencia, ¿no? Entonces, bueno, de ahí nos fuimos a otras preguntas, ¿no? De corte más ontológico, de corte más filosófico, porque lo ameritaba, ¿no? Pero, digamos, sin tener que irnos tan lejos, ¿no? Tan solo pensar el diseño, ¿no? Por lo menos en dos ejes, ¿no? O por dos vías. Una, diseño como una actividad meramente técnica, ¿no? Supeditada a los requerimientos de alguna, de alguna otra disciplina, ¿no? O de alguna necesidad social, por ejemplo, ¿no? Cumplir con algún objetivo impuesto desde afuera, ¿no? Y simplemente como un medio, por decirlo así, ajá, o pensar el diseño esencialmente, digámoslo así, ¿no? Son provocaciones estas, todavía no hemos definido nada de eso y tampoco tendrían por qué estar separadas, pero bueno, solamente para que vean, ¿no? Por dónde estoy trazando, ¿no? mapas por dónde transitar y precisamente pensar el diseño en este último sentido como actividad esencial, ¿no? O, sí, pongámoslo así, ¿no? Pues nosotros nos lo planteábamos diseño como pensar el mundo, ¿no? Básicamente, o sea, como ir a ese, a esa raíz, ¿no? Y eso a qué nos puede llevar, ¿no? En ese sentido el diseño no estaría supeditado a ninguna otra disciplina, ¿no? Sino incluso tal vez al contrario, ¿no? Desde el diseño podríamos abrirnos hacia cualquier otra disciplina siempre y cuando pues le sirva al diseño, ¿no? Y bueno, desde ahí, como decía, lo que se abre en realidad es una pluralidad de opiniones, ¿no? Una pluralidad de discusiones, de debates, etcétera, de investigaciones, de puntos de vista y retomando eso que también ya lo mencionaron Aarón y César, pues más o menos así para trazar, ¿no? Algún, alguna cartografía, ¿no? Sobre lo, la, nuestras diferentes investigaciones, nuestras diferentes rutas que hemos seguido, quienes, como les digo, por lo menos iniciábamos ese primer acercamiento a diseñologías, a lo que ahora se llama diseñologías, pues, por ejemplo, Roslemá trabajaba desde la complejidad, ¿no? Teoría del caos y teoría de la complejidad. De Yanira Bedoya, por ejemplo, lleva años y años trabajando el tema de la afectividad en el diseño y cómo se ha dejado de lado esto, ¿no? Las emociones, la parte emocional por un diseño racional, por ejemplo, ¿no? Aarón viene trabajando también desde hace mucho tiempo el tema de la modelización o la creación de modelos desde el diseño y, en mi caso, que es algo que voy a exponer más adelante, el tema del acontecimiento o el diseño como acontecimiento. En el caso de César, que también desde antes ya venía trabajando el acercamiento a la filosofía desde la arquitectura, pues, trabaja, como también lo va a exponer más adelante, los espacios otros, ¿no? Cómo generar espacios otros. Bueno, eso así como de manera muy general, espero haberles hecho justicia porque sus investigaciones en realidad son mucho más profundas que eso que yo pude mencionar en estas líneas, pero para que vean más o menos el abanico, ¿no? De posibilidades, de temas que hemos abordado. Como también lo dijo César, a partir del paro del trimestre ya antepasado de marzo de este año, pues, el seminario también cobró un giro feminista, ¿no? O lo que le llamamos así también informalmente, ¿no? Y, bueno, nos abocamos a leer una gran cantidad de lecturas, bueno, no una gran cantidad, varias lecturas en torno al tema, ¿no? Y cada quien también rescatando su propio enfoque, ¿no? Tratando de aportar desde su propio, desde su propia formación y su propio punto de vista. Este coloquio en el que estamos en este momento en realidad fue planeado desde antes, desde, digamos, lanzamos la convocatoria desde diciembre del año pasado, es decir, antes de que se dé el paro y todo esto. Entonces, en realidad, bueno, tiene un, digamos, podríamos llamarle un sub-subtítulo, ¿no? Que fue, digamos, lo que nos convocó, ¿no? Y lo voy a leer, es, bueno, recuerden el título o subtítulo primero, digamos, sería pulsiones y auscultación, estado actual del diseño, ¿no? Y luego, ese sub-subtítulo del que hablo es conformismo, reformismo y criticismo en nuestros nuevos paisajes domésticos. Y, bueno, estas tres categorías, ¿no? El conformismo, reformismo y criticismo, pues, bueno, fueron unas categorías que nosotros rescatamos de una exposición que se llevó a cabo en 1972. En realidad, estamos ya en el 2023, pero esto fue pensado en el 2022, justo conmemorando los 50 años de aquella exposición y en aquella exposición el curador Emilio Ambas propuso estos tres ejes para comprender el diseño de su momento, ¿no? Nosotros, en este, para este coloquio, entendimos de una manera un poco distinta, ¿no? Estos mismos tres ejes y, bueno, planteamos que el diseño conformista serían aquellos que, de alguna manera, mantienen o incrementan niveles de consumo actual, ¿no? Entonces, en realidad, como que se conforman, digamos, al sistema actual y simplemente, bueno, siguen desarrollándolo, ¿no? Siguen siendo parte de lo mismo. los trabajos que presentamos, ¿no? Como diseño reformista, aunque ya, como les digo, estas tres categorías también no van a ser como que vamos a dividirlas tal cual una después de la otra, son simplemente ejes, ¿no? Este, o rutas, ¿no? Que nos pueden orientar, digámoslo así, pero no es que lo que exponga alguien va a estar en uno o en otro, ¿no? Son solamente formas de orientarnos en el pensamiento acerca del diseño. Entonces, el diseño reformista, decíamos, lo voy a leer, evidenciarán el interés del diseño que sin cuestionar los regímenes de producción actuales, se proponen innovar según las demandas del mismo sistema. Pueden innovar en formas, materiales, usos, procesos de producción y lo hacen como opciones alternas y múltiples, pero dentro de la misma cultura del consumo, ¿no? Es decir, buscar formas distintas o alternas, pero sin tener que cuestionar forzosamente todo el sistema, por decirlo así. Y finalmente, el diseño crítico que es el que en realidad más nos interesa aquí, y voy a leerlo, las propuestas que se inscriban en esta categoría reflexionan a partir de un diseño comprometido en mediar entre esperancias y aspiraciones de lo humano, frente a restricciones impuestas por la cultura, especialmente comprendida como cultura de consumo. Las propuestas que en este sentido se presenten deberán hacer énfasis en los procesos que la práctica del diseño sigue o pudiera seguir en la actualidad o de manera prospectiva y especulativa. Estas reflexiones pueden orientarse hacia la demostración de que los dispositivos no se reducen a productos comercializados y además estandarizados, o también como catalizadores de dinámicas sociales, camino de hacer contribuciones más socializadoras, políticas, emocionales, ontológicas. Y bueno, estos son más o menos los ejes por lo que va a girar nuestras reflexiones en estos dos días y repito, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos. Y bueno, no sé si en estos últimos diez minutos antes de que empiece la primera mesa como tal, si tengan ustedes algún otro comentario o de aquí de parte de nuestro auditorio, también por Zoom se pueden manifestar. Incluso, me parece, según entiendo, se está transmitiendo por YouTube. Entonces, bueno, también ahí pueden darnos algunos comentarios. Si no, de todas maneras, mientras preparamos la siguiente mesa, quedarán unos minutos, pero no sé si antes de eso alguien por acá. ¿No? Acá en el público. ¿Alguna duda acerca del seminario, de la conceptualización de diseñologías? ¿Nada por ahora? ¿Todo bien? Ok. Entonces, bueno, pues, nos tomamos unos minutitos para preparar todos los exponentes que van a ir en la primera mesa y, bueno, muchas gracias y entonces nos vemos en un ratito. y, bueno, vamos a ver. ¿Todo bien? 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 Gracias. 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 Ok, aquí, bueno, parece que sí, ya se sigue transmitiendo, ¿todo bien? Ah, sí, aquí estamos. Ahí nos puedes escuchar, Andrea, Andrea Markovich, doctora Andrea Markovich. Sí, sí. ¿Para ir haciendo pruebas? Sí. Sí. Hola, hola, doctora Andrea. Sí, ¿me oyes? Ah, ahí ya escuchamos, ya, ya escuchamos. No, eso sí. Y, ¿presentará usted algún, algún, este, alguna presentación para el point o algo así? Sí. ¿Cómo hago? Ok, podríamos hacer esa prueba antes de comenzar para que ya cuando le toque su turno, pues, pueda, podamos ir directo, ¿no? Ahí la ves. A ver, ok, sí, ok, ahí, con eso ya comprobamos que sí, muchas gracias. Y, bueno, ya ahorita daremos paso. Ok, bueno, pues, pasen, pasen, acá va llegando gente acá al auditorio. Entonces, bueno, exactamente a la sala de consejo, octavo piso de la unidad Coajimalpa de la UAM. Entonces, aquí, bueno, como hay gente que viene, acaba de terminar su clase hace unos minutos, pues, están integrándose. Y, bueno, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos. Les agradecemos mucho que pasen por acá. Y, bueno, estamos por comenzar la primera mesa. Y, bueno, pues, será importante, ¿no?, que ya que se acaben de acomodar aquí las personas, demos inicio. Bueno, repito también que este coloquio está siendo transmitido por el canal oficial de la UAM Coajimalpa de YouTube. Entonces, si ustedes ahí ponen en YouTube, buscan UAM Coajimalpa oficial, pues, les va a salir esta cuenta, este canal. Y ahí ustedes pueden ver la transmisión. A su vez, estamos algunas personas conectadas en Zoom. Entonces, bueno, las personas que son participantes del coloquio, las personas que están participando en el coloquio pueden hacer comentarios por Zoom. Pero también, claro que son bienvenidas sus comentarios por YouTube. Además, evidentemente, de la gente que está aquí en vivo, ¿no?, y que, bueno, pues, les agradecemos mucho cualquier comentario que tengan. Bueno, esta mesa abarca, pues, tres ponencias. Está pensada para que sea de once a doce y media, más o menos. Cada presentación está pensada entre quince y veinte minutos, de tal manera que al final quede un poco de espacio, o algunos minutos para conversación, y, bueno, tenemos ahí un espacio, ¿no?, puede acabar doce y media, tal vez un poco después si es necesario, pero también tenemos ahí media hora para, bueno, tomar algún almuerzo o algo así, y después a la una, de una a dos, tenemos la segunda y última mesa de este día. Entonces, bueno, vamos a comenzar con nuestra mesa del día de hoy, la primera, ya, digamos, oficialmente después de la presentación que fue hace unos minutos. Y, bueno, aquí, a diferencia del programa que tenemos publicado, hubo un cambio de última hora, pero esperemos que no afecte demasiado. Tenemos en esta mesa a Liliana Ceja, en intercambio con Leobardo Ceja, que estaba programado. Entonces, viene Liliana Ceja, que estaba programada para el día de mañana, pues, va a estar el día de hoy, acompañándonos aquí. Y luego, Santiago Osnaya, y, por último, Andrea Markovich, y, bueno, les damos la bienvenida a todos ellos. Entonces, bueno, presento en primer lugar a Liliana, que para mí es un mucho gusto tenerla por acá. Bueno, recordando aquellos tiempos del doctorado donde nos conocimos. Entonces, bueno, leo su semblanza curricular y damos paso a su presentación. ¿Tú vas a proyectar algo? Sí. También, ok. Entonces, bueno, en un momento proyectará. Liliana Ceja Bravo es doctora en Ciencias Artes para el Diseño en el Área de Teoría e Historia Críticas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es maestra en Artes Visuales con orientación en Diseño y Comunicación Visual por la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciada en Diseño Gráfico por la Universidad Vasco de Quiroga. Ha impartido ponencias de diversos eventos y universidades nacionales e internacionales. Ha publicado en revistas nacionales, así como en antologías de coloquios académicos. Coordinó la publicación del libro Coordinadas Gráficas, Experiencias, Pedagogías y Prácticas del Diseño de FamaDIC, publicado por De La Salle Ediciones. Actualmente es coordinadora del Centro de Investigación en Diseño de la Facultad de Diseño de la Universidad Anáhuac, México, en Campus Norte. Ha coordinado y participado en equipos de trabajo para el diseño curricular de la Licenciatura de Diseño para la Comunicación de Medios Digitales para la Universidad Latinoamericana Campus Florida. Y la Licenciatura en Diseño de Producto para la Universidad Lasalle, Ciudad de México. Cuenta con 16 años de experiencia docente en diversas universidades de la Ciudad de México, impartiendo clases en licenciatura, maestría y doctorado. Sus líneas de investigación están orientadas a los procesos creativos para el diseño, pensamiento complejo y sistémico para el diseño. La interdisciplina y la transdisciplina, pues muchas gracias Eliniana por estar aquí y te doy la palabra. Bueno, pues muchas gracias también Mario, estoy muy contenta de estar aquí. Gracias pues también Aarón, Adeyanira, César. Es un gusto poder estar. El día de hoy voy a empezar a compartir. ¿Me lo acerco? Ahí está. Ok, entonces voy a empezar a compartir la presentación. Ahí está, todo perfecto. Ahí estamos. Ay no, ya no estamos. Ah no, ya no. Ahí está. Es que necesito, entonces. Voy a compartir nuevamente, perdón. Ahí estamos. Bueno. Ok, bueno, pues igual otra vez saludo, buenos días, muchas gracias a todos por estar el día de hoy. También repito mi agradecimiento pues a Mario, Aarón, Adeyanira, ¿sí? A César y bueno, pues un gusto. En este primer coloquio, bueno, quiero compartir con ustedes esta ponencia que bueno, titulo Diseño Crítico, Rutas para Transitar y que va de hacer una reflexión, ¿no? Acerca, digamos, de la práctica del diseño y que de alguna manera también marca como mi ruta de reflexión alrededor de, pues de mi propia práctica, no nada más del diseño, sino también de la enseñanza del diseño. Y pues, digamos que tiene una visión como prospectiva acerca de, pues, cómo tendríamos que asumir, digamos, nuestro rol en el mundo y actualmente, ¿no? Entonces, bueno, comienzo con la naturaleza del diseño y bueno, siempre será importante entender que la propia naturaleza del diseño está relacionada con la complejidad, ¿no? Entendiendo a la complejidad como ese entramado denso de relaciones, de conexiones, ¿sí? También la naturaleza del diseño y el surgimiento mismo de la propia disciplina es transdisciplinaria, ¿no? Porque, bueno, pues, finalmente es como el amalgama de muchos saberes y de muchas conexiones, ¿no? También, bueno, pues, digamos un poco en esta definición de transdisciplinariedad, pues, concierne, por supuesto, a lo trans que implica a través de diferentes, pero también implica más allá de todas las disciplinas, ¿no? Y de alguna manera, digamos que en el diseño hemos seguido buscando esta manera de tener como esta propia voz y este propio corpus de ideas y de conceptos y de marcos de referencia, ¿no? Para poder, digamos, pues, seguir avanzando, ¿no? Y entonces, bueno, pues, digamos que bajo ese marco, pues, la naturaleza es transdisciplinaria. Por otro lado, digamos, con esta cita de Martín Juez, ¿no? Digamos, y la leo textual, ustedes la pueden estar viendo, pero bueno, los diseñadores, cuando hacemos bien las cosas, lo hacemos para ser un puente que enlaza disciplinas muy disciplinadas, como pueden ser la física, la química, muchas otras poco disciplinadas, como puede ser la economía, la antropología, el derecho, el arte, la política, la mercadotecnia, y la estética o la filosofía misma. Entonces, digamos que un primer trazo, ¿no? Se puede ver, digamos, en este diseño como una disciplina de relación y de conexión que ayuda a vincular y a conectar diferentes actores, ¿no? En la realidad y en este caso diferentes disciplinas. Por otro lado, yo les decía, la naturaleza del diseño es la complejidad y entonces justo este pensamiento complejo es este marco conceptual, ¿no? Que permite justamente abordar, digamos, en todas sus diversas dimensiones la realidad que nos circunde, ¿no? Y entonces, ante esto, digamos que el paradigma de la complejidad será pues una manera de poder abordar el diseño en toda esa dimensión, ¿no? Y entender cómo, pues finalmente el diseño es transversal a la vida, es transversal a la realidad y es justamente, por ahí lo decían y yo más adelante lo menciono, es una manera también de conocer y de entender el mundo, ¿no? Y justamente de ahí radica como esta parte de naturaleza compleja, ¿no? Por otro lado, nuevamente con una cita de Martín Juez, bueno, pues el pensamiento complejo es justamente, y me gusta mucho, el cómo lo aborda como una forma de vida más que una teoría y de la práctica de la transdisciplinariedad como una forma de relacionarnos más que un modo de trabajar, ¿no? Y nace la autoorganización y con ella la creatividad y por lo tanto un mejor diseño. Para Martín Juez, pues es, digamos, obvio la relación de la complejidad de la transdisciplina desde el diseño, pero algo que quiero como enfatizar es justamente entender, digamos, esta complejidad como una forma de vida, pues nos permite también ubicarnos en una posición distinta y entender a la transdisciplina más que una forma de trabajar, sino como una forma de conectarnos con el otro o con los otros, pero también con toda la forma de vida en el planeta, pues también nos ubica en una posición distinta, hablando, digamos, como nuestro papel como diseñadores. Y bueno, en este esquema que yo les comparto, que por supuesto, bueno, cabe mencionar que es un esquema que he ido trabajando a lo largo de los años y que todo el tiempo le voy agregando cosas y cambiando y tratando de irlo complementando, es también la muestra de esta ruta que yo he llevado para poder transitar en este entendimiento, como les decía, entendimiento de la disciplina, como les decía al principio. Entonces, bueno, se agrega además la intermultidisciplina, pero también el pensamiento sistémico. Y aquí sí me gustaría detenerme para considerar que la inter y la multidisciplina sí lo abordo como, aquí sí, como una forma de trabajar. No tanto como el carácter transdisciplinario que tiene que ver con una forma de conectarnos, sino aquí sí como una forma, pues, de trabajar que sigue buscando esta conexión y, digamos, el eje de esa conexión, pues, es finalmente el diseño. Ante, pues, lo que estamos viviendo en la actualidad, digamos que de las salidas que nosotros podemos tener es justo aprender a conectarnos con otras disciplinas y aprender a vincularnos y a trabajar de manera colaborativa, ¿no? Creo que por ahí Ernesto Escobedo justamente habla de esta idea de diseñar, digamos como la posibilidad de que todos diseñamos, ¿no? Pero entendiendo que justamente el diseño por su lado como disciplina pudiera ser el que articule a estos todos o estos actores diversos que también diseñan, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Por supuesto, es un reto que ahorita seguiré mencionando. Y, bueno, el pensamiento sistémico porque justamente se conecta con lo intermultisciplinario, con lo complejo y lo transdisciplinario porque es justamente también como una forma de abordar la realidad entendiéndola como la articulación o la, sí, como la amalgama de muchos factores que están interconectados. Y algo que será interesante y que nos aporta, digamos, el pensamiento sistémico es también ubicarnos a nosotros como una parte más de esa cadena de relaciones. Y me refiero a nosotros como diseñadores pero también como humanos, ¿no? Entendiendo que mucho de, digamos, el pensamiento del diseño y como un poco el resultado de la crisis o las crisis que tenemos ahorita como humanidad pues tiene que ver por justo ubicarnos a nosotros como el centro del mundo cuando en realidad pues somos una cadena más de estas relaciones y me gusta pensarlo pues también así no solamente en mi existir en el mundo sino en mi hacer como diseñadora, ¿no? Y bueno, digamos, continuando con este esquema, estos elementos son los que ayudan desde mi punto de vista a una transición hacia la sostenibilidad. Entendiendo como transición ese camino que estamos recorriendo y que por supuesto todavía no se ve, digamos, esta meta o este lugar a donde llegar sino es justo ese recorrido y en el recorrido es justo en donde suceden pues las cosas interesantes o las emergencias, ¿no? Como podría decirlo Morán Y la sostenibilidad también entendida como no solamente, digamos, como este pilar del medio ambiente sino como lo cultural que está alrededor de las relaciones entre la economía, el medio ambiente, las personas entendiendo en una dimensión amplia también el concepto de sostenibilidad y entendiéndolo también como una, no como una práctica sino como una filosofía de vida, ¿no? Y bueno, este esquema es el modelo de Transitions Design de la Escuela de Diseño de Carnegie Mellon, ¿no? La universidad y que justo nosotros podemos ver que lo que nos contiene es este mundo natural, ¿no? Y la pequeña parte que podemos observar al otro extremo es el mundo diseñado, es ese mundo material de productos, comunicación, ambientes, por otro lado el diseño de servicio que de alguna manera abrió o fue, digamos, como un poco de respuesta a un cambio de paradigma y en donde se abren pues el internet, los medios de comunicación y se empieza como, digamos, a desmaterializar una parte del diseño pero también se abre camino al diseño para la innovación social que justo en este cambio de estos paradigmas y entonces también entendiendo, abriendo la puerta a que todos podemos diseñar y como los diseñadores podemos jugar un papel diferente junto con las personas, ¿no? Pues también se abre, digamos, como este nuevo escenario y ahora tenemos también el diseño de transición que, digamos, desde este modelo de Transitions Design, ellos lo ven como esta posibilidad de construir futuros y de construir nuevos paradigmas y de construir, por supuesto, prácticas y mentalidades alrededor del diseño distintas que nos ayuden, contrario, digamos, a lo que dice Tony Frye, pues a construir un futuro, ¿no? Que creo que eso también será importante. Entonces, bueno, algunas ideas, digamos, como resultado de esto que les presento es, pues, en esta necesidad de aprender y aprender con H nuevas formas de afrontar problemáticas, ¿no? En un contexto actual, cambiar también, creo que sería importante los roles que, digamos, anteriormente se nos habían indicado, enseñado y mostrado que los diseñadores tenemos que desempeñar, pero también empezar a ser estos articuladores y propiciadores de relaciones entre personas, objetos, y entender el diseño como un medio y no necesariamente como un fin, pero ahorita voy a pensar que, bueno, voy a exponer una idea en donde creo que también pudiera ser el diseño el fin, pero desde una perspectiva diferente. El diseño como, el diseñador como un facilitador de procesos, la empatía y habilidades de investigación como partes elementales para conectarnos con los lesotres, los otros, y visionarios y socialmente pertinentes. Entonces, bueno, pues, se requiere este trabajo iterativo, colaborativo, exploración de posibilidades, nuevos métodos, nuevas posturas, nuevos lenguajes, nuevos paradigmas. Ha quedado atrás desde mi punto de vista, y ahí es en donde lo conecto, digamos, con la parte de la enseñanza que tengo, ¿no? De trabajar con estos futuros diseñadores, entender que el diseño como experto, pues, en realidad queda atrás. El diseño, este diseñador solitario, sino más bien este diseñador colaborativo, ¿no? Y este diseñador como estilista, entendiendo justamente un poco poner punto final al diseño como el resultado de estas demandas de, ¿no? Un sistema económico y demás. Y algunas ideas de esta transición, que, pues, tendría que ser un diseño más consciente, crítico, ético, colaborativo, responsable, pero sobre todo humano, ojo, sin poner al centro a las personas, sino trabajando junto con, y no nada más con las personas, no nada más con el humano, sino, pues, tendríamos que hablar del transhumano, ¿no? Pero, bueno, algunas rutas para transitar, es justamente, digamos, que esta posibilidad de, de, que el diseñador, pues, tenga esta capacidad de internarse y comprometerse con otras disciplinas, con otros contextos, con otras problemáticas, pero sobre todo con la idea de conformar redes y nuevas formas de trabajar. El diseño es, en sí mismo, una forma de conocimiento, es una forma de, de, pues, entender el mundo, y por lo tanto, entendamos al diseño como una interacción entre el entendimiento y la creación, pero también cuando estamos diseñando objetos de diseño, pues, también estamos diseñando formas de ser, y ahí es en donde pongo un asterisco, porque Ernesto Escobedo habla del diseño ontológico, ¿no? Y creo que, digamos, es el camino que él explora, y me parece como interesante, digamos, como una ruta que se abre para poder continuar, desde mi punto de vista, y desde el trabajo que yo desarrollo, pues, seguir transitando. Cambiar la manera en la que desde adentro se concibe el diseño, entendiendo como una disciplina integradora que facilita conexiones, y ya no solamente como este autor solucionador, ¿no?, de problemáticas, sino, pues, también como, como un colaborador más de relaciones, como un conector. Y entonces se sigue completando este esquema, en donde, digamos, que el pensamiento sistémico nos ayuda, pues, a eso, a motivar, a colaborar, a explorar, a transformar, a integrar e interconectar, lo inter y lo multidisciplinario nos ayuda a conectar, fortalecer, vincular y complementar, y la sostenibilidad en esta visión amplia de colaboración, de sensibilización, de valoración, de preservar, de resignificar, pero sobre todo de vivir. Y entonces, pues, ¿qué sigue? Justamente construir estas redes, construir estas relaciones, entender al diseño como un propiciador para que otras cosas sucedan, y eso creo que será interesante. Entre esas otras cosas que pueden suceder justo está el hecho de poder configurar estos futuros, o este futuro que nosotros esperamos con la práctica en el día de hoy. Y, bueno, algo que siempre es la invitación es estar como muy dispuestos a reflexionar sobre estas posiciones y opiniones desde lo personal, ¿no? Y desde la relación, conectarnos con los otros, y también en relación a la forma en la que pensamos el mundo. Y entonces, digamos que desde una visión profesional, pues, cuestionarnos nuestras prácticas, cuestionarnos estos paradigmas, cuestionarnos estas formas de ser y de pensar, ¿no? En esta visión, digamos, como docente, pues, también implica el qué es lo que estamos comunicando a los futuros diseñadores, qué es lo que estamos enseñando y de qué manera lo estamos haciendo. La visión personal, pues, nos implicará tomar una postura respecto al futuro, digamos, que nosotros queremos construir, y esta visión como ser humano, pues, justamente implicará el asumirnos como parte de un sistema planetario, ¿no? Mucho más grande en esta cadena de relaciones. Y entonces, bueno, pues, ya para ir terminando, en este proceso de refundamentación, es justamente, creo que un espacio como este, el que nos está invitando justamente a cuestionar y a construir y a entretejer y a buscar conexiones de los propios fundamentos que han sustentado históricamente la disciplina del diseño, razonarlos, argumentarlos, pero sobre todo con perspectivas distintas. Y, bueno, pues, digamos que cerrando con esta frase de John Takara, ¿no? En donde dice que el diseñador del futuro será aquel que sea capaz de ver aquello que no se ve y que, pues, se anime o se atreva a hacer algo diferente, pero para esto, pues, se requiere también ver el mundo también de una forma distinta. Y, por mi parte, sería todo. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Y, bueno, pues, continuaremos con nuestra segunda ponencia del día de hoy, que es de Santiago Osnaya. La ponencia de señales viales, una mirada desde la semiestética de Katia Mandoki. Y, bueno, voy a leer su semblanza para presentarle. Santiago Osnaya Valtierra estudió diseño de la comunicación gráfica en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Tiene grado de maestría en diseño por la Universidad de Dundi en el Reino Unido. También cuenta con una especialidad como técnico en estampado por la Escuela de Artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes. Es doctor en ciencias y artes para el diseño por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, con especialidad en el área de estética y semiótica. Recientemente obtuvo el grado de doctor honoris causa Gilberto Bosques por su trayectoria académica y profesional en el área social. Actualmente es académico de tiempo completo definitivo en la Universidad Autónoma del Estado de México, Campus Tianguistenco. Y es autor y coautor de seis libros, 23 capítulos y 21 artículos de investigación y difusión académica, mismos que han sido publicados en México y en el extranjero. Pues muchas gracias, Santiago, y te cedo la palabra. Hola a todos, buenas, buenos días. Primero agradezco el espacio al doctor Mario, al doctor Aarón, a Deyanira, al colega César, porque siempre se agradece el que se generen estos espacios en los que uno pueda reflexionar en temas de diseño y pues el conocimiento o una de las máximas del conocimiento científico es la difusión. Entonces, el conocimiento no está hecho para guardárnoslo en el bolsillo, sino precisamente es arrojarlo aquí con ustedes para reflexionar en torno a él. Y bueno, el tema que yo vengo aquí a plantear creo que queda muy ad hoc con dos categorías que se plantean aquí en el coloquio y tiene que ver con el reformismo que propone la doctora Katia Mandoki a través de la prosaica o la estética para la vida cotidiana y que se despega de esa categoría del conformismo de la que nos hablaban al inicio en la presentación. Bueno, este tema o lo que yo voy a compartir el día de hoy es pues una parte minúscula de todo un proyecto de investigación que yo realicé. Entonces, porque finalmente pienso que el diseño tiene que ser aplicado a la vida cotidiana. Está ahí la apuesta de nosotros como diseñadores, es la praxis del diseño. O sea, la teoría está bien para comprender los fenómenos, pero pienso que si no se le da desde mi punto de vista esa utilidad práctica, pues entonces se queda ahí como media coja la propuesta. La siguiente, Mario, por favor. Entonces, bueno, Katia Mandoki, a través de su propuesta de la prosaica, hace una demarcación de la estética y nos dice que la etimología de la estética viene de AIS-T, que es percepción o sensibilidad, y TES, que es agente sujeto. Entonces, dice, el término no denota de ninguna categoría particular de objetos ni lo bello. Bueno, su propuesta es reformista porque cambia la percepción del objeto de estudio de la estética. Es decir, dice, bueno, la estética para mí deja de mirar o deja de estudiar al objeto, a lo bello, para también irse al estudio de la vida cotidiana, que es otro de los puntos que tocaba aquí el doctor Aarón. Entonces, en este sentido, Katia Mandoki se ocupa de la fascinación o repugnancia que le suscita un objeto, persona o como sujeto estético. Entonces, estética habrá que entenderse como el estudio de la condición de estesis. Ahorita vamos a ver que la estesis es una condición de apertura o sensibilidad o permeabilidad, porosidad del sujeto en el contexto. Una analogía para esto es, por ejemplo, si a nosotros nos pusieran en un crucero vial para ir un poco ya aterrizando la temática de mi tema y pues fuésemos atravesados por los distintos flujos vehiculares y nosotros estuviéramos o estuviéramos hechos de una membrana a través de la cual percibiéramos todos estos flujos. Entonces, qué tan abiertos o qué tan cerrados estemos como sistema viviente es como se va a producir la estesis, porque la estesis como dice ahí el significado pues es sensibilidad y la sensibilidad a través de nuestros sentidos. Siguiente, por favor. Bueno, pero para que esta estesis se genere y se produzca nos dice la doctora que deben de existir ciertas condiciones o posibilidades para que esto se genere. Siguiente. Una de ellas es el espacio-tiempo. Entonces, por ejemplo, en el caso de los señalamientos viales, el espacio y tiempo en el que se genera esta estesis pues es la vialidad. Es ahí en donde se va a generar la estesis. Y vean cómo, por ejemplo, el espacio-tiempo cambia esta sensibilidad dependiendo si es en la mañana, en la tarde, en la noche, si es entre semana, si es en fin de semana, porque los flujos vehiculares obviamente van a cambiar, pero también las condiciones meteorológicas cambian. En el día pues tenemos una luz natural que nos hace percibir los dispositivos viales de una manera. En la noche ya tenemos luz artificial y entonces estos dispositivos pues no son tan perceptibles, ¿verdad? Pero precisamente el diseño, el acomodo, la disposición de estos dispositivos deben de permitir que exista una comunicación entre sujeto y el señalamiento vial. Siguiente, por favor. Bueno, otra de las condiciones pues es el cuerpo humano, ¿no? A través del cuerpo humano nosotros vamos a ser sujetos sensibles. No es lo mismo el cuerpo humano de un infante, de un joven, o de un adulto mayor, ¿no? Las condiciones cambian. Entonces, por eso esta es la segunda condición que debemos de tomar en cuenta para que se dé la estesis. Siguiente. Otra de las condiciones tiene que ver con la motividad o la viveza del cuerpo. Con ese ánimo que tenga el ser humano de enfrentar la movilidad vial es con el que va a surgir, ¿no? Esa relación en el sujeto y desde luego relacionado con la percepción. Repito nuevamente, no tiene la misma viveza o motividad de vida un niño, un adolescente, un adulto o una persona con algún tipo de discapacidad. Siguiente. Y otra de las condiciones tiene que ver con las convenciones culturales. y desde luego que los señalamientos viales obedecen a una convención cultural que se denomina el código vial. Entonces, el código vial es mayormente universal porque permite a un sujeto identificar este tipo de dispositivos sea en un espacio más local, nacional o incluso internacional. Los señalamientos viales fueron creados precisamente para que todo mundo los entendiera y pudiese moverse de manera armónica y seguro en cualquier lugar. Primero en Europa y después estos fueron trasladados a América Latina. Siguiente. Y bueno, entonces, la semiestética analiza la comunicación desde una perspectiva estética y vuelvo a repetir, la estética tiene que ver con la percepción a través de nuestros sentidos, el sentido del tacto, el sentido del gusto, el sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del olfato. Desde los sujetos como productores e intérpretes de sentido en tantos sujetos sensibles. Entonces, por ejemplo, en la pantalla ustedes están viendo la imagen de un señalamiento de un semáforo y la manera en que nuestro cuerpo percibe ese semáforo es a través de la vista y a través de esa convención cultural de la que yo les hablaba percibe la luminosidad o el tono lumínico y entonces sabemos lo que quiere decir un color rojo, un color amarillo y un color verde. Siguiente, por favor. Bueno, para que algo sea significativo estéticamente debe de tener significación semiótica, ¿no? Entonces, es aquí donde ya se articula la parte semiótica porque nos dice la doctora Mandoki que el sujeto para que experimente la estesis, bueno, para experimentar la estesis, la experimente a través de signos. Entonces, la imagen que estamos viendo ahí, por ejemplo, es una actitud estética en donde el sujeto está o los sujetos están en alto total y están a la expectativa de recibir un signo, de mirar un signo que los haga dar motividad a sus vehículos automotores, ¿no? Y eso lo hacen, desde luego, a través de la significación semiótica, que es a través de los signos, interpretando los signos viales. Están también detenidos ahí precisamente porque el signo o la marca en el pavimento así se los indica. Esa es la convención cultural del código vial. Siguiente, por favor. Y, bueno, no hay abertura del sujeto al mundo sin que medien procesos de significación y sentido, es decir, no existe estesis sin semiosis, ¿no? Que es lo que expliqué en la diapositiva anterior, para que un sujeto, por ejemplo, se mueva de una banqueta u otra, pues debe primero mirar los signos, interpretarlos, y eso le da la movilidad o no para interactuar en la vialidad. Siguiente. Entonces, el metabolismo y la percepción de un organismo depende de su entorno como de su contorno, ¿no? Y de la permeabilidad de membrana para el flujo de estímulos. Entonces, aquí un poco Katia se auxilia de esta cuestión biológica del ser vivo para explicar la percepción del sujeto y tener actitudes estéticas. Siguiente. y, bueno, este proceso de estésis y de percepción lo explica muy bien a través de los umbrales. Entonces, ella habla de una percepción que primeramente comienza con un primer umbral, pasa a un segundo umbral y después termina en un tercer umbral. Bueno, esto no es otra cosa que la primeridad, la segundidad y la terceridad de la que también nos habla Peirce y que todo esto, bueno, también tiene su sustento en otras posturas filosóficas. Entonces, el primer umbral es el nivel más elemental de la percepción. Opera por estímulos o impulsos que atraviesan nuestras membranas celulares como seres vivos y provocan reacciones subsecuentes. Es sensación de la que también nos habla Peirce, es el contacto inmediato que tenemos o que tiene nuestro cuerpo con el mundo. Siguiente. Entonces, en el caso de los signos viales, aquí traigo el ejemplo del primer umbral del que habla la teoría de Katia, es reconocer en una primera instancia el color y las formas. Entonces, es el nivel más elemental de la percepción. Opera por estímulos, impulsos, vuelvo a repetir, es la sensación, es el primer contacto que nosotros tenemos. Ahora, estos primeros o estos umbrales son tan imperceptibles que hay que detenerse a mirarlos, o sea, suceden de manera instantánea. Segundo, digo, siguiente diapositiva, el segundo umbral es el estímulo escotejado por la experiencia del sujeto y la sensación se estructura y transforma en discernimiento. Entonces, esa primera sensación que nosotros miramos como color, como forma, inmediatamente la identificamos por una experiencia previa y determinamos que eso que está ahí es un señalamiento vial. Siguiente, por favor. El tercer umbral es aquel en donde puede definir, bueno, que puede definirse como miramiento en tanto que el sujeto observa las convenciones de convivencia, que es el código vial, y las despliega en función de su rol dentro del grupo. Entonces, por ejemplo, en el caso del señalamiento de peatón que tenemos en la diapositiva, el rol del peatón desde luego es que al mirar ese dispositivo en la vialidad, le indica que por ahí él puede hacer uso de la trayectoria para cruzar una calle o una avenida. Y en el caso del conductor, hablando del rol, le dice que por ese justo lugar pasan peatones y por lo tanto debería de disminuir la velocidad, tener más precaución porque pasan peatones, o sea, personas a pie, personas más más vulnerables y por ende tengo que tener otra actitud distinta a la del peatón. Y bueno, finalmente lo que les lo que les decía esta percepción se da en un crecimiento perceptivo que va desde algo primero, que es el primer umbral, que pasa por un segundo y que termina en un tercero, en donde ya se da la acción del sujeto o la estesis que hace que ese sujeto tenga una actitud estética ante cualquier evento cotidiano. Y bueno, con esta diapositiva yo cierro mi intervención y agradezco su tiempo por la escucha. Gracias. Ok, bueno, muchas gracias. Aquí este tengo que ver cómo dejar de compartir. Ahí va. Ok, bueno, nuestro siguiente ponente es la doctora Andrea Markovich y bueno, voy a presentarla leyendo su semblanza curricular brevemente. Es licenciada en arquitectura por la Guam Xochimilco y maestra y doctora en estética, cultura y semiótica del diseño igualmente por la Guam Xochimilco. Profesora de teoría e historia de la arquitectura en la licenciatura de arquitectura de la Guam Xochimilco. Profesora de teoría de la estética y semiótica en el posgrado de ciencias y artes para el diseño de la misma institución. Profesora de metodología de la investigación en el tronco común del posgrado de ciencias y artes para el diseño igualmente de la Guam Xochimilco. Responsable del área cuatro del posgrado de ciencias y artes para el diseño durante el periodo de dos mil trece a dos mil quince. Responsable del área dos del posgrado de ciencias y artes para el diseño del dos mil diecisiete a dos mil veintiuno. Jefa del área de investigación procesos sociales y formas del diseño del departamento de teoría y análisis de la Guam Xochimilco del dos mil diecisiete a dos mil veintitrés. Asesora de tesis de maestría de doctorado en el posgrado de ciencias y artes para el diseño. es miembro del comité editorial de la revista Investigación y Diseño por lo menos lo fue de dos mil diecinueve a dos mil veintitrés. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde dos mil veintitrés. Tiene una serie de ponencias en coloquios y seminarios de investigación a nivel nacional e internacional. Su línea de investigación es la estética de las prácticas de memoria y resistencia, apropiación y resignificación del espacio público y la vivienda social y antropología urbana. Bueno, pues ella nos va a presentar su ponencia que se titula Los arquitectos rusos frente a las exigencias de los gobiernos soviéticos entre mil novecientos diecisiete y mil novecientos sesenta y cuatro. Pues bienvenida doctora Andrea Markovich y le cedo la palabra y usted tiene que compartir pantalla. Gracias. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí, 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 se oye bien. Ok, bueno, muchas gracias por presentarme y gracias a ti, a Arón, a Avellanira y a César por este congreso, coloquio y bueno, como se trata de hablar, me dijeron que hablará sobre conformismo, reformismo o criticismo en el diseño, pensé en este tema de la arquitectura soviética como un ejemplo de lo que nos pasa a los arquitectos, o sea, para pensar cuánta libertad tenemos para nuestra profesión, que no es eso, que no es completamente libre, que dependemos de los gobiernos, de los clientes, de las inversiones que se pongan para realizar las obras, entonces me pareció interesante repasar este como periodo donde se transita en tres etapas muy claras durante el gobierno soviético que impactan por la diferencia de cada dictador o cada jefe del Partido Comunista, impacta en la manera en que se hace la arquitectura, ¿no? entonces a ver cómo puedo compartir Ok, entonces ajá si se puede que hable un poquito más cerca el micrófono porque se escucha un poco quedito acá, ¿no? Este y bueno ahorita estaba buscando una manera de compartir la pantalla esperamos unos minutos No sé por qué no veo ni No sé qué pasa Ahí está, parece que ya está a ver se puso una línea blanca ahí en el centro Antes la pude poner ¿Se ve? No se ve, ¿no? No, este se puso una línea blanca nada más ¿Ahora? Ahí está Ya está Bueno Entonces este en este sentido los arquitectos rusos en el principio de siglo antes de la Revolución Rusa hacían una obra muy copiada de lo que estaba pasando en Europa entonces en ese momento bueno estaba en boga el ¿Cómo se llama? La arquitectura Art Nouveau la arquitectura Art Deco entonces esto es lo que hicieron en Rusia en ese momento ¿no? Hicieron obras de gran calidad también hicieron obras neoclásicas una especie como este edificio en el Museo Pushkin obras como de una especie de arquitectura regional rusa que ellos le llamaron que es como esta estación de trenes ¿no? Entonces vemos una gran variedad pero todos estilos muy volcados a la arquitectura que se estaba haciendo en Europa en ese momento ya con la Revolución Rusa vemos que los arquitectos deciden hacer una arquitectura que acompañe a la Revolución y que que se empiecen a crear estas utopías urbanas y arquitectónicas que tanto se deseaban y en un principio bueno se hacen edificios irrealizables como estos que tenemos acá pero también se hacen edificios de mucha calidad como los que vemos aquí que son edificios para clubs de obreros para vivienda social para bibliotecas o sea para crear una infraestructura social ¿no? nueva y bueno aquí las obras de Melnico aquí se ve a la derecha como todavía existe la obra de este club de trabajadores ¿no? también sobre todo este tipo de obras que también persisten en la teoría de estas fotos son actuales ¿no? que son lo que se hizo con el constructivismo ruso ¿no? también obras muy grandes para el gobierno como estas están aquí y una obra que a mí me parece muy emblemática de esta época es la que hizo el arquitecto Moisés Ginsberg del año 28 que coincide con la época en que en Europa se estaba también trabajando en pos de hacer una arquitectura social hacer edificios para la ciudad para los vivienda colectiva con una mejor calidad de vida ¿no? y este edificio que hace Ginsberg para unos empleados de gobierno que con todos los postulados de Le Corbusier va a ser después incluso invitado por Le Corbusier para hacer su unidad de habitación entonces aquí vemos toda la carga simbólica y de esta intención de mejorar la calidad de vida de la gente eran viviendas muy pequeñas pero aquí se ven ya restauradas de dos niveles un poco también como es la unidad en Cupa ¿no? en la Ciudad de México que son viviendas muy pequeñas pero aquí aunque está esta foto desde una época en que estaba medio en decadencia el edificio tenía un pasillo que lo comunicaba con una unidad social donde había comedor biblioteca gimnasio guarderías entonces la idea era que los habitantes tuvieran una vivienda privada pero que comieran con los demás que convivieran con los niños convivieran todos vivieran en conjunto esto al poco tiempo cayó el gobierno y subió Stalin y esto empezó a decaer y ya no se pudo hacer aquí bueno vemos esta foto de la planta baja que se parece mucho a la zona habitacional y el edificio con los departamentos de dos niveles ya cuando cae cuando Morelani y sube Stalin la arquitectura cambia totalmente de cambia porque Stalin dice bueno necesitamos otro tipo de arquitectura el proletariado necesita vivienda más ostentosa no tiene por qué vivir con una arquitectura tan desnuda tan fea según él y vuelca todo otra vez hacia los estilos europeos entonces todos los arquitectos que habían trabajado para esta arquitectura constructivista de repente se ven obligados a cambiar todo lo que estaban haciendo y hacer este tipo de arquitectura aquí se ve a la derecha el colmo de esta arquitectura que podríamos denominar un poco ridícula en esta ansia de mostrar al mundo la grandeza del Stalinismo sin embargo aunque aunque Stalin organiza una sociedad de arquitectos y pone ahí como dirigentes a los arquitectos más tradicionalistas y más conservadores sin embargo deja por ejemplo a Melnikov y a y a entonces ellos todavía logran que muchos arquitectos sigan trabajando y haciendo arquitectura constructivista o incluso algunos como este de la derecha a Erdogan de Koh esto no dura mucho y ya en los años 40 la arquitectura sigue evolucionando cada vez más hacia una arquitectura que bueno no les gustaba mucho a estos arquitectos pero que la tenían que hacer y algunos también bueno abrazaron estas corrientes y también después de la guerra Stalin decide ya hacer una arquitectura más impresionante y más monumental y crea este tipo de arquitectura ya más absurda también bueno como esta y ya como todas las estaciones de metro se vuelven cada vez más así como elegantes y curiosas ya al final de la época de Stalin se hacen estos siete edificios que se llaman las siete humanas que aquí se ven como están ubicados por todo Moscú que se ven desde todas partes de la ciudad y son como bueno ya la glorificación de su dictadura y los arquitectos se prestan a hacerlo y lo hacen con muy buena calidad y ya de la mejor manera que pueden también en las universidades los arquitectos los jóvenes tuvieron que estudiar este tipo de arquitectura y entonces aprendieron a hacer otra vez columnas romanas tímpanos arcos arcos de triunfo etcétera pero bueno lograron de alguna manera llevar esto a hacerlo lo mejor que podían sin embargo muere Stalin y sube Khrushchev y Khrushchev les dice que todo lo que hicieron está mal y que son bandidos y los que meten a muchos arquitectos los meten presos otros pierden su trabajo Khrushchev les reclama todo lo que ha pasado en la época de Stalin y porque él va a hacer la desestalinización y los arquitectos caen en ese proceso entonces los chicos que habían estudiado la carrera como arquitectos y habían aprendido a hacer arquitectura neoclásica y tradicional ahora tienen que hacer arquitectura como del movimiento moderno que está en auge en Europa Khrushchev incluso algunos los manda a Europa a estudiar y a ver qué está pasando en Europa y que traigan esto y que traigan la tecnología nueva y bueno los arquitectos otra vez tienen que cambiar ya están acostumbrados a cambiar pero es un proceso difícil sin embargo logran hacer obras muy interesantes como esta que es muy parecida a la de Félix Candela o esta que también se parece a un estadio mexicano por otro lado Khrushchev dice que los edificios que hacía Stalin para vivienda pública era una porquería la gente vivía muy hacinada y con muchos problemas de higiene y realiza este prototipo de edificio que se llamarán Khrushchev popularmente que son de cuatro niveles y los departamentos igual son muy pequeños pero tienen un departamento cada familia los hace de muy mala calidad y en las apurones con técnicas de prefabricación muy interesantes pero de mala calidad y él dice que van a durar 25 años porque en 25 años Rusia ya va a ser un imperio digo la Unión Soviética va a ser ya una potencia sin embargo 25 años después la Unión Soviética ya estaba en crisis estos edificios nunca se pudieron sustituir y ahora están todavía algunos en pie muchos y están muy deteriorados sin embargo la gente los quiere porque ahí viven y ahí hacen comunidad y ahí se conocen todos y esto es lo que están haciendo finalmente después de Khrushchev y hasta el día de hoy este tipo de edificios que son una verdadera tragedia donde viven miles de personas entonces se está perdiendo también esta vida que aunque no estuvo tan bien hecha este tipo de vivienda social pero esta que se está haciendo ahora es peor entonces vemos que a lo largo de estas tres etapas los arquitectos han tenido que adaptarse a los mandatos de pues del Partido Comunista en este caso y ahora se tienen que adaptar de todos modos a los mandatos de las grandes empresas de inversión que hay en Rusia y este de todos modos hacer obras espantosas bueno no puse fotos de toda la ciudad de Moscú pero está llena ahora de edificios altísimos que suplantan a los edificios o las Khrushchev donde la gente no se conoce viven de todos modos bastante incómodos a pesar de que los edificios están mejor hechos y hay por suerte algunas obras constructivistas se han recuperado y no se han perdido porque con estos pasos de dictador a dictador siempre han querido destruirlas y las han destruido en gran cantidad y ahora con las desarrolladoras y con la inversión de ahora pues se intenta también destruirlas porque están ubicadas en terrenos muy valiosos en los centros de las ciudades este por ejemplo es un era un garage era un si un restaurante abandonado y uno de los grandes jerarcas rusos Abramovich lo recuperó y lo invirtió mucho dinero para que lo convirtieran en un museo de arte muy impresionante o este que era un garage hecho por Melnikov que estaba ya prácticamente abandonado y destruido casi y también el mismo millonario lo rescató para que hicieran ahí ahora un museo también muy tecnológico esto para la memoria de los niños rusos a su vez el edificio que había hecho Kingswood que también estaba en decadencia estaba abandonado y era muy difícil reconstruirlo y al gobierno no le interesaba bueno su nieto que aquí se ve logró que unos inversionistas lo rescataran y ahora es un edificio de lujo entonces lo han comprado los misionarios porque viven ahí también en el centro de la ciudad entonces bueno las obras constructivistas se pueden rescatar si hay este interés de los inversionistas que al final el edificio ya no tiene esta vocación social sino que es para gente que lo puede pagar entonces mi conclusión un poco es esta aquí puse una foto que me parece divertida porque pues muestra un poco a Lenin y a un edificio stalinista y a una propaganda de ahora donde todos conviven y donde siempre se ha hecho buena arquitectura pero siempre un poco los arquitectos dependen del poder y dependen de los capitales en este momento y esto me parece importante también reflexionarlo porque estamos viendo como en todo el mundo se están subiendo al poder partidos ultraderechistas que también sirven en la práctica de los arquitectos y en los planes de pues de vivienda social o de inversión pública para hacer obras públicas ¿no? entonces los arquitectos siempre estamos a merced de un poco de esto y siempre tenemos que lograr hacer lo mejor que podemos con estas condiciones eso es todo muchas gracias bueno muchas muchas gracias doctora Andrea pues bueno aquí por algunos detalles técnicos se escuchó un poco bajita la ponencia espero que no haya bueno exigía un poco de atención espero que no que más allá de eso no haya más inconveniente por parte de nuestro auditorio y bueno hemos tenido tres ponencias a mí me parece que la primera de ellas es una especie de provocación acerca de pensar el diseño crítico tomando toma de hecho como título una de las categorías que propusimos y cuáles serían estas vías mientras que la segunda y tercera bueno en primer lugar hay que destacar que abordan dos tipos de diseño diferentes uno sería el diseño de señal ética y el segundo arquitectura y es importante que ambos en cierta medida compartirían que es diseño del espacio podríamos llamarlo así entonces en ese sentido puede resultar interesante algún tipo de convergencia pero ambas también yo siento tendrían en común algo que estaría más relacionado con el reformismo eso desde mi perspectiva particular bueno de hecho Santiago así lo planteó y en el caso de la doctora Andrea Markovich pues nos planteaba yo siento que más bien sí una descripción una lectura histórica del reformismo en esta arquitectura rusa pero justo como desde una crítica desde un punto de vista crítico de cómo los arquitectos siempre se tienen que estar adaptando de acuerdo con demandas ya lo decía de gobiernos principalmente en el caso de los arquitectos rusos pero también ahora como lo mencionaba pues de las empresas entonces bueno teniendo esta gama abro aquí la discusión pues bueno evidentemente nos gustaría escucharles a nuestro auditorio a los alumnos que están aquí presentes y también recuerden que pueden participar por medio del canal oficial de la guanquajimalpa en youtube y también en zoom quienes están conectados entonces bueno es importante mencionar que quienes estamos aquí en el panel digamos pues compartimos reflexiones en el seminario regularmente es decir santiago liliana y la doctora andrea son parte también de nuestro seminario entonces más bien aquí más que establecer un diálogo entre nosotres que ya nos vemos más o menos seguido pues que ustedes participen a ver alguna participación por ahí cualquier duda pregunta comentario queja señalamiento opinión sensación por acá hay que hay que no se preocupen aquí tenemos tenemos tiempo con paciencia vayan pensando sus preguntas y yo por ejemplo bueno no sé por acá Aarón acá en el panel Aarón este César de llenera Aarón ok bueno la la las participaciones que que acabamos de tener creo que efectivamente como como lo refiere Mario revisan esta propuesta que hace el coloquio es decir la propuesta del coloquio en el sentido de pensar en diseño un diseño contestatario un diseño conformista y un diseño reformista este desde luego no es el orden pero de cualquier forma no hay un orden como tal pero bueno lo que quiero decir es que efectivamente las propuestas contribuyen a situarse en el diseño desde desde otras situaciones y que en ese sentido permitirán entonces auténticamente por un lado ya no pensar tan solo el diseño como una parcialidad sino más bien como una aproximación y por otro pues acaso esto evidencia que el diseño en realidad ha derivado en especialidades pero porque ha sido la manera de 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 tener alguna alguna tipo algún tipo de de representación ¿no? y esto y esto no es un tema menor ¿no? es decir algún tipo de representación suponiendo que la representación es el camino no es un tema menor porque precisamente como lo mencionaba esta Liliana representar la complejidad pues es de entrada es un contrasentido ¿no? lo más que por ejemplo en ese en se ha hecho cargo el diseño es de tratar de a través por ejemplo de los métodos ordenar una serie de informaciones con una con un destino muy específico a través de un proceso que los que los haga concurrir ¿no? en relación decía a una finalidad ¿no? esto es lo que el diseño hasta cierto punto ha logrado como la representación de algo que trae congénitamente que es la complejidad pero que definitivamente pues entonces es una primera aproximación ¿no? a cómo pensar la complejidad por su parte por ejemplo Santiago cuando hablaba de en términos generales de un sujeto sensible que desde esa sensibilidad es que es que el diseño lo apela lo interpela pues esto habla me parece que esto también lo citaba lo citaba Santiago con respecto a lo que señala Katia Mandoki ¿no? lo interpela pero no a través de una de un acto racionalmente consciente ¿no? no a través de un proceso formal ¿no? en el que vaya deduciendo y concluyendo sino sino que lo hace literal a través de la piel por decirlo de alguna manera en términos de que es un ambiente en el que en el que en el que se entiende y entonces es un ambiente en el que se resuelve el diseño es decir una vez más un aspecto del diseño que que no es representable ¿no? el propio Gibson cuando habla de affordance no se refiere a a un objeto en concreto que puede ser leído de una manera específica sino que habla de toda una situación en la que finalmente se entiende bueno esto es esto es precisamente la complejidad del diseño que el diseño tiene que apelar a esa comprensión en el en el transcurso ¿no? puesto en términos de lo que tú comentas Mario por ejemplo ¿no? en el acontecimiento es donde el diseño realmente se resuelve ¿no? y por último Andrea Andrea entiende o hace esta revisión acerca de 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 la transfiguración que va teniendo no transformación porque la forma es la que cambia perdón la transformación que va teniendo la arquitectura pero también por decirlo de alguna manera desde un punto de vista ambiental ¿no? es decir el ambiente político es el que el que de alguna manera orilla a que las formas se adapten ¿no? a que las formas realmente puedan ser recibidas bajo más que bajo una función bajo una vez más una significación ¿no? este entonces en ese sentido la propuesta que hace el diseño perdón el coloquio de entender el diseño bajo tres conceptualizaciones creo que queda de alguna manera convocado ¿no? es decir desde el punto de vista del conformismo aunque no en un sentido que denosta las propuestas si hay una forma que en realidad es el efecto y el empuje de algo que lo está motivando ¿no? el diseño reformista que tiene que ver justo con con lo que dentro de estas sociedades está ocurriendo ambientalmente hablando es que da paso a a reforzarlas o a repensarlas ¿no? y finalmente el diseño crítico que hasta cierto punto y desde lo que está señalando aquí es prácticamente un un clonasmo ¿no? es decir el diseño parte de de toda una serie de de análisis de de cruces y de y de reflexiones que que se muestran precisamente en algo concreto y específico para para seguir adentrándose en lo que está ambientalmente sucediendo ¿no? eso es lo que yo podría comentar sobre las intervenciones muchas gracias ¿alguien más por acá? a ver bueno yo tengo más como una duda acerca del tema de la ponderante Andrea Markovich que es sobre su tema la arquitectura soviética es más ¿por qué hay un límite en la complejidad de este tema? o sea ¿por qué hay en el tema de investigación solamente abarca el tema soviético y para darle la ejemplificación de esto que es el cruce o si el cruce de diseños en paradigmas como lo es lo político si se puede mostrar en algún otro en alguna otra nación como puede ser la misma que es mexicana o puede ser como en esos años el constructivismo que se extendió por toda Europa e incluso puede ser un marco más complejo lo que viene siendo en Estados Unidos nada más es duda de por qué hay un límite en la complejidad del tema ok ok muchas gracias por tu pregunta si quieren recogemos varias preguntas si hay más preguntas podemos irlas enunciando y después que se contesten todas a ver hay alguna otra pregunta algún ponente en particular por acá bueno yo tengo una pregunta para la doctora Liliana Ceja mi pregunta viene a partir del punto en donde mencionó que el diseño puede ser como un medio y no un fin necesariamente y esto me destaca comparativamente con la última frase en su ponencia en donde menciona que el diseñador del futuro debe de ver cosas que no se ven a simple vista y bueno esto me regresó a pensar en la pregunta por la técnica de Heidegger donde pues a muy grandes rasgos él habla de que la técnica no es un medio para un fin sino que es una creación que transforma y eso pues en sí es un fin y pues yo creo que eso aplica pues directamente con el diseño entonces el diseño pues es una creación que en su hacer está transformando al mundo y eso sería un fin entonces si el diseñador del futuro debe de ver más allá por ejemplo si pensamos como en el diseño sonoro en donde tratan de romper con los medios y con las formas para proponer algo nuevo o por ejemplo con la arquitectura la anarquitectura que en lugar de tratar de limitar los espacios para las personas y que no sea el espacio quien moldea a la persona sino al revés como sería que el diseño no sea pues un fin y que solo sea algo tan simple como un medio ok pregunta compleja a ver una pregunta más por ahí alguien más anímense a ver vamos a ver acá el youtube no hay tampoco en zoom tampoco bueno pues si quieren vamos por estas dos y después vayan pensando otras preguntas y hacemos otra ronda sí doctora andrea y se oye ahora o no es que estoy muy bien resfriada y no entiendo que me preguntas por qué lo lo suscribí a la época soviética yo lo hice porque me pareció interesante ver cómo en un mismo sistema político que duró todos esos años como con cada jefe del partido comunista o podríamos decirlo cada dictador en su momento le imprimía un giro totalmente opuesto al anterior y desechaba lo que se había hecho anteriormente dentro del mismo sistema y los arquitectos lograban a duras penas adaptarse y bueno y hacer lo mejor que podían y creo que eso también es una cualidad que tenemos los diseñadores y los arquitectos siempre estamos tratando de todos modos de hacer las cosas lo mejor posible entonces me parece interesante solo ocuparme de ese periodo pero claro si analizar la arquitectura de Rusia desde antes de la revolución hasta después bueno hay mucho para estudiar y ahora con este supercapitalismo voraz que tienen todos los problemas iguales a los que tenemos en todo el mundo los arquitectos entonces ya no me parecía tan interesante en cambio solo analizar esos tres periodos me gustó porque pues muestra nuestros vaivenes a nivel estilístico podemos verlos muy claros porque cambian de un estilo a otro pero también a nivel del contenido de lo que se pretende lograr con la arquitectura con el espacio con los servicios y con la forma de vida y la calidad de vida de la gente entonces se pasa de una idea de una vida comunitaria luego a una vida no sé no sé cómo se puede llamar la época de Stalin que sí ayudó un poco a su secta vivienda social y infraestructura pero por otro lado fue un descontrol y la época de Khrushchev donde intenta mejorar todo arreglar lo anterior que es lo que nos pasa un poco ahora con cada gobierno que estamos viendo como pasa ahora en Argentina por ejemplo que dicen voy a romper todo lo que hay vamos a hacer todo diferente vamos a partir de cero y en Brasil país por país estamos viendo y los arquitectos siempre están atajando un poco esto y bueno esa nada más mi intención muchísimas gracias Liliana bueno muchas gracias por el comentario fíjate que un poco cuando estaba haciendo la presentación de hecho hice un poco como el comentario cuando explicaba que bueno cuando presentaba o comentaba el hecho de que el diseño es más un medio lleno el fin mismo y hasta dije bueno creo que más adelante hay una contradicción y un poco digamos que ese razonamiento que yo en algún momento tuve como les decía en realidad son estas provocaciones reflexiones que yo he ido trazando y que al final pues todavía no se acaban que se siguen trazando justamente yo decía claro la educación del diseño está muy orientada a la materialización a la configuración y pareciera que concentrarnos en la parte de la apariencia la estética la funcionalidad pues es el deber ser sin embargo también considero que justo en un momento como el que estamos viviendo el diseño también es la posibilidad de digamos como reconfigurar la vida misma y los entrecruces de pues de lo que estamos viviendo ¿no? es digamos como la oportunidad que tenemos para retejer o reparar o reunir lo que está separado entonces de repente cuando yo me refiero a que el fin mismo es pareciera que fuera el objeto de diseño efectivamente por ahí también menciono el objeto lo que nosotros estamos o sea al momento de estar diseñando nos estamos configurando a nosotros mismos a través de esos diseños entonces claro el medio es a ver me estoy haciendo un poco bolas pero espero como ir a lo mejor un poco sacando hebras para poder seguir dialogando ¿no? pero bueno un poco si la finalidad del diseño fuera únicamente la materialización de estos objetos pues entonces nuestra práctica está completamente limitada a la configuración y ya sin embargo es a través digamos de las relaciones que surgen o que se despliegan a partir de esos objetos de diseño que nosotros tenemos la posibilidad de reconfigurar el mundo ¿no? de entenderlo entonces pues me parece que creo que juega un poco las dos partidas a la vez o sea es el fin digamos el diseño es en sí mismo un fin pero también es un medio para poder hacerlo entonces creo que ahí surge como una nueva ramificación de este entramado de cosas porque definitivamente sí considero que lo que se requiere en este momento es pues esta posibilidad de ver las cosas distintas y que entendamos al diseño no como únicamente la materialización de esos objetos sino como es a través de su quehacer el que se va configurando nosotros mismos y nuestra realidad y por supuesto vamos digamos eso conectando reconectando retejiendo las relaciones que se requieren para poder hacer frente al futuro pues que viene ¿no? entonces creo que más bien va como por dos sentidos ¿no? entonces pareciera que se contraponen pero creo que digamos paralelamente van funcionando entonces habría que ir agregando como estas rutas ¿no? para seguir muchas gracias ok muchas gracias alguien más por acá que ya haya pensado su participación su pregunta en YouTube si no bueno yo tengo una varias más bien entonces a ver acá más bien yo yo atravesaría las tres ponencias ¿no? y conforme iba escuchando a Liliana había en un principio decía complejidad y transdisciplina para un mejor diseño ¿no? fue así como empezó y entonces bueno empecé a preguntar ¿qué es eso de un mejor diseño en todo caso ¿no? entonces yo cuestioné eso y les digo a los tres ponentes ¿no? ¿cómo pensarían? si pueden dar ejemplos o criterios ¿no? de un mejor diseño o de algo distinto también también Liliana en algún punto lo decía ¿no? perspectivas distintas ahora bien la misma Liliana decía bueno ¿qué sería en todo caso o cuál sería un criterio posible alcanzar a captar que era más allá del humano ¿no? como algo que vaya más allá del humano o que tenga al humano como centro del mundo hacia una sostenibilidad como filosofía de vida decía ¿no? pero bueno entendido en sentido abstracto suena muy bien pero algún ejemplo ¿no? o alguna este bueno a ver si se puede no yo sé que es difícil pero pensar algo así luego en el caso de Santiago yo aquí empezaría como con una especie de crítica también a la teoría de Katia Mandoki porque yo alcancé a captar por la forma también en que fue expuesta dos momentos un momento estético y un momento semiótico ¿no? y es extraño ¿no? porque nos hablaba de estos tres umbrales ¿no? el primer umbral que según lo que parecía por la descripción este primer umbral era justamente momento estético ¿no? y luego venía un segundo umbral que es este cotejo ¿no? de aquello que percibimos ahora bien ese cotejo no yo creo que ahí inicia digamos el nivel de la significación podríamos llamarlo de algún modo ahorita vemos depende de los autores claro en qué momento sitúan la significación pero yo estoy estoy jugando como de abogado del diablo ¿no? este para para cuestionar esto y luego en el tercer momento en el tercer umbral decía y aquí es donde me pareció lo más raro ahí comienza la estesis ¿no? o el momento estético entonces o más bien es recursivo o como es ¿no? bueno preguntaría un poco eso y retomando también además la la posición de de Liliana ¿no? me parece que el momento semiótico es demasiado humano ahora sí que humano demasiado humano ¿no? es decir como que es como que confiar demasiado en el humano ¿no? el momento semiótico es el de la significación evidentemente y no sé si solamente como capaz pensada como capacidad del ser humano o no no lo sé habría que ver y o como en todo caso podríamos pensar ese momento más allá de lo humano y en un punto también Santiago mencionaba esta frase no existe estesis sin semiosis pero yo pensaría que más bien al revés ¿no? no existe semiosis sin estesis ¿no? no sé aquí dejo planteada la pregunta ¿no? y también en todo caso más que por el mero este ejercicio intelectual de resolver estos dilemas ¿no? acerca de qué es primero y qué es después porque pienso más bien que es una cosa meramente analítica en realidad separarlos pero más bien cómo eso nos puede ayudar en todo caso a otras formas ¿no? retomando una vez más lo que decía a otras formas de ubicarnos en el espacio por ejemplo ¿no? más allá de la señal ética que conocemos actualmente si se puede generar otro tipo de señal ética existiría a eso o no no sé ¿no? cómo se puede llevar esto a comprender nuestra manera de ubicarnos en el espacio de otra manera ¿no? también es una especie de provocación no sé si es parte de la reflexión de Santiago pero bueno ahí dejo la pregunta ¿no? y en el y en el caso de la doctora Andrea Markovich pues yo entiendo igual que fue un ejemplo de reformismo ¿no? y que tomó de manera como como la parte por el todo es decir voy a mostrar ese momento de la arquitectura rusa porque ahí se ve todo esto ¿no? cómo finalmente la arquitectura siempre está en dependencia de otras instancias y preguntaría también yo sé que no era parte digamos de lo que iba a exponer en este en este caso en este momento pero habría otra forma de pensar la arquitectura y sobre todo en estos casos de arquitectura y señalética ¿no? que son grandes digamos grandes proyectos los que implican ¿no? la arquitectura y la señalética muchas veces dependen de políticas públicas de jurisdicciones etcétera ¿no? pero a lo que va a toda esta pregunta ¿no? esta gran pregunta que les atraviesa al estrés pues es que el diseño no sé o el pensamiento del diseño no se quede solo en como las buenas intenciones de pensemos algo diferente pensemos algo mejor sino tratar de decir cómo ¿no? cómo lo hacemos no sé si tengan alguna alguna este alguna guía ya comienzo pues sí efectivamente es una gran provocación pero que bueno lo que es interesante y la reflexión digamos que que haces Mario es justo al ponernos a dialogar ¿no? que creo que ese es digamos el objetivo de estar aquí más que resolver el origen y y tener digamos una respuesta única o correcta ¿no? a mí me parece que bueno sí efectivamente cuando yo hablo justamente y que es digamos esta cita que yo retomo de Martín juez ¿no? en donde claro él habla como de esta naturaleza del pensamiento complejo y de la transdisciplina como por un lado una forma de vida pero por otro lado una forma de relacionarnos creo que hace mucha más referencia y digamos que eso es también a partir de lo cual yo utilizo un poco para iniciar el diálogo esta cita es justo en la posibilidad de nuevamente regresar al diseño en esta posibilidad que tiene de reconfigurar la realidad ¿no? y entender que sin duda digamos este es algo que no nos hemos puesto no, sí yo creo que sí estamos justo reflexionando que parte de las grandes crisis que estamos atravesando como humanidad pues el diseño ha jugado un papel importante como parte de estas crisis ¿no? como un poco el responsable de entonces me parece que digamos por un lado la postura crítica ante esto es entender que tal vez un buen diseño radica en justo el considerar otros factores que van más allá de solamente dar respuesta a esta parte digamos limitada y como muy bien enmarcada de un sistema dominante de consumo y de producción voraz y entonces ahí es donde yo hago mucho énfasis en lo humano sin poner al centro tal cual al hombre porque también creo que eso es una parte de las problemáticas por las cuales estamos viviendo actualmente estas crisis pero también hago referencia a este mundo cuando hablo del concepto de sostenibilidad de una visión amplia hablo de lo vivible hablo de lo habitable hablo de digamos como estas dimensiones que implican pues justamente el buen diseño al que pudiéramos referirnos y también no se trata nuevamente de poder etiquetar esto pero sí considero que ese buen diseño es justo nuevamente como lo mencionaba anteriormente el que ayude a entretejer a reconectar a visualizar de formas distintas a vivir ¿no? ahora poner un ejemplo perdón poner un ejemplo de esto me parece tal vez complicado pero creo que estas prácticas colaborativas pueden ser como un buen ejemplo cuando yo pienso en este diseño como un conector o como un articulador de relaciones cuando yo considero al diseño como una disciplina transversal que tiene la capacidad de conectar a otras disciplinas y demás ¿no? que lo decía claro quita del centro al proceso al diseñador lo pone mucho más al lado de otras cosas que son personas contextos culturas entornos ¿no? y demás y ahí es en donde hablo como de esta posibilidad de considerar no nada más lo humano sino también lo natural lo que está como parte del entorno y entonces el diseño ante esa posibilidad de articular o de unir esos puntos pues me parece que justo para lo que estamos viviendo y con esta visión optimista de un futuro mejor posible me parece que ahí es en donde juega esta labor de buen diseño insisto me parece que además el calificativo buen diseño puede ser limitativo ¿no? ¿no? pero me refiero mucho más a este diseño que da respuesta justo a estos requerimientos de interconexión eso por un lado luego por otro lado también digamos estas prácticas comunitarias estas prácticas porque también yo por ahí decía también a manera como de provocación y nuevamente como una idea que surge a través de revisar una serie de textos en donde justo la parte de colaboración la parte de cocreación la parte en que todos diseñan ¿no? que también me parece algo importante ponerlo sobre la mesa y de discutirlo porque por supuesto decir que todos diseñan en una escuela de diseño ¿no? pues van a decir entonces ¿qué hacemos aquí? pero bueno entendiendo que los expertos pues finalmente son las personas que están ante situaciones o contextos determinados son expertos en esas situaciones o en esos contextos y entonces ahí a lo mejor el diseño nuevamente puede llegar entrar para entretejer y para conectar entonces también un poco ahí se conecta con lo que comentaba hace un momento ¿cuál es tu nombre? Paola ¿no? respecto a que bueno ahí está el diseño como una mediación como un medio pero también como el fin ¿no? entonces digo no sé si estoy respondiendo algo más bien creo que estoy pensando en voz alta acerca de estos comentarios también me parece que esta esta reconexión entre lo ancestral lo y lo lo actual me parece que esta conexión entre estas cuestiones locales y globales ¿no? entonces nuevamente vemos al diseño tratando de conectar lo inconexo tratando de armonizar o de establecer relaciones entre cosas que son opuestas pero nuevamente ahí está también parte de lo que yo comentaba pues esta naturaleza compleja ¿no? del diseño y del trabajo del diseñador entonces ahora te puedo platicar y de manera como muy breve algunas iniciativas ¿no? yo trabajo en una universidad en donde estamos tratando de hacer la manera como de exploraciones un laboratorio como entendido como un espacio para explorar alternativas y caminos de formas de trabajar con con otros con comunidades con contextos con diferentes actores ¿no? y y con diferentes incluso disciplinas dentro de la misma universidad y al exterior de la universidad no tenemos un resultado concreto pero me parece que ahí nuevamente digamos lo que yo puedo observar es más allá de estar aplicando esto que les compartía que es la interdisciplina la multidisciplina la colaboración este pensamiento sistémico ¿no? esta visión como compleja y transdisciplinaria o sea digamos eso está permeando en este tipo de ejercicios pero realmente ahí lo interesante es y que es lo que yo hago es observar cómo el diseño está transversalmente a todo esto ¿no? y y cómo puede ser desde el diseño esta posibilidad de propiciar que otras cosas sucedan creo que también lo mencionaba en la en la exposición cómo el diseño puede ser lo que propicie que otras cosas pasen ¿no? y entonces nuevamente regresamos ahí se convierte en el fin pero también en el medio para propiciar cosas ¿no? Sí muchas gracias por acá Santiago o Andrea yo yo este bueno son varias cosas la la primera es 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 el cómo y lo que decía yo de este tratar de comprender cómo funciona la la percepción ante ante los signos y todo este proceso de comunicación desde luego que que esto no se queda ahí ¿no? lo que decía yo es que se tiene que aterrizar en una problemática para dar una solución que finalmente ese es el el propósito del diseño ¿no? y y es un poco también pensar cuando cuando hacemos el planteamiento de las preguntas poner o anteponer la pregunta depende ¿no? o sea cuando pregunta por ejemplo Paula o este lo pregunta desde el usuario o o como diseñador porque también hay varias perspectivas pero bueno en mi caso todo terminó en en proponer un modelo semiótico para la aplicación de los señalamientos viales en los cruceros más peligrosos de la Ciudad de México es decir ahí había una una propuesta este entender cómo funciona el 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 signo me me permite hacer eso y desde luego pues hacer la 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 propuesta al gobierno que nunca abre la las puertas pero la intención de uno pues siempre 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 estuvo ahí ahora esta cuestión de lo de la de lo de la estesis pues es 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 visto es visto desde la posición como un proceso no sé estaba pensando en en el ejemplo de que yo me encuentro en un cuarto abro la ventana cierro los ojos saco la mano y ese signo o o o esas se transforma en en sensación a través de mi de mi mano con el medio ambiente y puedo determinar por esos tres umbrales si si hace frío o si hace calor entonces es un proceso y es y y ese decir al final tener ese discernimiento por mi experiencia de decir hace frío hace calor o está lloviendo pues tiene que ver con con mi sensibilidad como este como ser sensible pero que lo determinó a través de esos signos ambientales es 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 un poco como como tratar de de explicar o o responder lo que lo que entendí que se que que preguntó Mario gracias ok doctora Andrea eh si eh con respecto a que otros que ejemplos podríamos pensar donde si se el arquitecto ha logrado de alguna manera impactar o en la sociedad o crear comunidad eh creo que hay muchos y que que han sido momentos en los que el gobierno ¿no? y los arquitectos y los diseñadores y los urbanistas y todos colaboran ¿no? en momentos por ejemplo en Europa en los años 20 cuando eh muchos algunos arquitectos entraron a trabajar como en 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 estos eh secretarías de urbanismo o de planificación y y se entregaba los proyectos a arquitectos que estaban en la misma sintonía digamos entre todos pensaron maneras nuevas de vivir y de solucionar los problemas o por ejemplo en México cuando los arquitectos también trabajaron muy cerca de las propuestas de los gobiernos en los años 40 50 y se lograron hacer proyectos interesantes donde también los arquitectos trabajaban con diseñadores con artistas con hasta con paisajistas ¿no? Entonces creo que si hay hay ejemplos en la historia interesantes o en la época del de Chile con Allende en donde hubo en Cuba ¿no? cuando también se intentó hacer una nueva sociedad y los arquitectos tenemos estas ideas en general todos los diseñadores ¿no? de que de alguna manera somos como eh los que organizamos la vida ¿no? material de alguna forma entonces nos nos creemos este pues somos importantes en este sentido y por eso también queremos trabajar en esto ¿no? digamos no le queremos arruinar la vida a nadie ¿no? aunque a veces sucede ¿no? en México incluso en la actualidad yo creo que podemos hablar de las utopías y todos los trabajos que se están haciendo en la delegación en la alcaldía Iztapalapa o los que se hicieron en un momento con los los faros con arquitectura que se está haciendo con comunidades con trabajo con comunidades arquitectas mujeres que están proponiendo también muchos cambios en la forma de ver la arquitectura y que la arquitectura sea inclusiva y que atienda a todos los sectores vulnerables que no atiende etcétera ¿no? o sea siempre hay intentos a veces se pueden si se ponen en sintonía también con las intenciones de los gobiernos y a veces no pero sería se podría hacer como un catálogo ¿no? de este tipo de proyectos y creo que es bastante extensión no sé sí muchísimas gracias sí sí bueno pues les agradecemos no sé si hay alguna otra participación por acá en YouTube en YouTube no hay nada a ver pues yo les agradezco muchísimo me quedo también con esta con esta idea que en la que también iniciaba Liliana de que pensar más allá de les diseñadores solitarias hacia la colaboración justo algunas de las cosas que señalaron en esta última participación y precisamente que quizá al menos dejaré esta reflexión final la mera complejidad y transdisciplina ¿no? la mera apertura ya lleva a algo diferente no sabemos qué pero bueno ahí estamos ¿no? entonces muchas gracias a esta mesa damos unos 10-15 minutos de descanso y nos vemos a la una aquí para la siguiente mesa a ver a ver hay una 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 participación por acá yo tenía una duda ya que puse el modelo del bueno lo que yo entiendo del diseño es esta parte colaborativa y que busca una parte sostenible de sostenibilidad y es que en la parte o esa parte la que crea me crea un conflicto o lo veo yo de esa manera como un obstáculo de nosotros este para ejercer esta parte del diseño que es como en la parte de cómo en dentro en la parte laboral o sea yo en mi en mi pensamiento creo que no todos van a este van a aceptar una propuesta de cambio o una parte reflexiva o de 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 ser conscientes sobre nuestras acciones sobre esta parte materialista que pues ejerce actualmente entonces no no sé de qué manera nosotros como diseñadores podemos hacer esa parte consciente a otras personas porque también está esa situación de que pues eso lo hablo desde mi entorno social o desde mis círculos sociales que no comprenden en su totalidad lo que es el diseño y la parte que ejerce el diseño entonces esa es como una pregunta general a todos los presentes porque sí y ya a ver los ponentes bueno yo por ahí iba un poco el sentido de mi participación no sé si se entendió pero iba por allá como pensar más allá justo de la conciencia ¿no? porque si confiamos en lo consciente este vamos a a llegar en lo mismo ¿no? entonces en ese sentido era eso de pensar más allá del humano implica pensar o actuar más allá de la misma conciencia ¿no? pero bueno eso lo veremos en otra ocasión pero nuestros ponentes si quieren este ¿no? a ver a ver por acá Santiago yo voy a contestar exponiendo mi experiencia personal cuando salí recién egresado de la de la universidad pues yo me especialicé por algún tiempo en el diseño de cartel entonces pues por ahí ha habido de diseñar carteles estuve buscando espacios y encontré o se me abrió la puerta en la Escuela Nacional de Música de la UNAM que está ahí en Coyoacán entonces ahí me dijeron a diseñar carteles y te tenías que aventar como tres carteles por día entonces pues ahí primero en un conflicto porque pues yo decía bueno y cómo voy a discernir tengo que pensar la idea y el proceso y bla 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 entonces me decía no o sea a mí no me interesa si el cartel impacta si es bonito o sea yo quiero mis tres carteles diarios o sea era la cuestión práctica total terminé de no cuajar en este sistema de tener que obedecer a ciertos criterios que se me imponían entonces lo que hice fue empezar a diseñar carteles bueno por ahí el fallecido diseñador me regañaría pero entré a diseñar carteles sociales porque él decía no es que todo carteles sociales Santiago no no está bien lo que dices pero bueno el cartel social entendido como para causas sociales no no sé este analfabetismo este maltrato de niños etcétera etcétera entonces caí ahí con amnistía internacional con Oxfam y entonces mi libertad para diseñar pues era fantástica pero no tenía yo ni un peso en la bolsa porque todo era altruista entonces pues yo alimentaba mi 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 cuestión como como diseñador independiente pero también con mi libertad para diseñar pues total todo ese currículo que yo gané diseñando este carteles para estas asociaciones después me pagó no porque pues tenía yo un un este un gran catálogo diseñando y además algunos de ellos este habían sido premiados y me permitió obtener mi primer empleo en una escuela privada como el el maestro de la de la asignatura de diseño de cartel entonces un poco ahí con esta experiencia quiero contar esta situación y y también regresa regresar o o complementarlo con lo que decía este John Dewey que en su libro Art as Experience dice que lo importante en el en el diseño no es el diseño en sí o sea el objeto final que es que saca un poco lo que también se comentaba del fin sino que lo importante es ese camino para llegar a ese fin porque ese camino y que y que desde luego está nutrido con todo esto de de pues seguramente de los de las personas o de las manos que intervienen para generar un diseño final pues es esa experiencia que se gana y y de la que uno se va enriqueciendo y de la que se van enriqueciendo los colegas que colaboran y y eso da crecimiento como diseñador y como ser humano gracias yo te comparto también digamos como parte de mi proceso de pues reflexión y trabajo que hice durante el doctorado justo yo hablaba de esta necesidad de una práctica como integral digamos del diseño y bueno planteaba ahí una serie de cosas y y justo yo ponía el caso de un diseñador que es este ay dios mío ya me llegó acá el Alzheimer es este cartelista lo debes de saber cartelista que estudió en Xochimilco y que se fue a Morelia este que ahorita vive ay dios mío bueno ahorita me acuerdo pero bueno este diseñador que ahorita me voy a acordar Carlos Villaseñor ya ya me llegó el agua al cerebro pero bueno Carlos Villaseñor es un ejemplo de esta práctica integral del diseño en donde él comienza como un gran cartelista y también ganó una serie de premios estuvo en bienales por supuesto estuvo mucho en la parte comercial sin embargo la motivación que había detrás de que él estudiara diseño tenía que ver con que a él le interesaba como hacer un mundo mejor y tal cual lo decía o sea él estudió diseño por tener digamos una posibilidad de hacer un mundo mejor estudió en la UAM Xochimilco ya hace algunos años y él tiene una serie de proyectos en donde y dicho por él en donde él lo que hacía era contribuir o trabajar en conjunto con las comunidades para que las comunidades mismas pudieran capitalizar su pobreza y eso es interesante porque justo lo que él hacía era nuevamente con esta parte colaborativa estar trabajando en conjunto con las personas de estas comunidades rurales estoy hablando del estado de Michoacán por supuesto ya hace algunos años cuando eso todavía era posible ahorita la cosa está más complicada por cuestiones del narco en donde él comienza con conceptos como turismo rural y demás que ahorita son súper comunes digamos pero en aquel momento es a través de escuchar de observar de entender la importancia que el diseño puede tener nuevamente como un mediador y un facilitador de un proceso que lo iba dictando la propia comunidad es que se desarrollaban estos proyectos y él hasta la fecha vive muy bien y vive muy bien en el sentido de que su labor de pensar que el diseño puede cambiar la vida de las personas y que además le implicaba a él poder ganar dinero para poder pagar y vivir digamos mantenerse pues me parece un ejemplo de que nuevamente estamos pues construyendo caminos siempre hay como otras alternativas otras salidas otras visiones que aquí la invitación es observarlas encontrarlas trabajarlas y hacerlas creo que ahí está también la capacidad del diseño por eso mi insistencia es decir a ver el diseño puede entretejer cosas y puede ayudarnos a conectar cosas y ahí es en donde nos salimos un poco o hay estas prácticas estos ejemplos de estas prácticas de diseñadores que han digamos impactado la vida de muchas personas y también la propia y entonces claro sería interesante yo lo entrevisté hace ya algunos años pues poder platicar con él pero por lo que yo veo él sigue haciendo a una menor escala ese trabajo en donde el diseño se vuelve pues ese articulador de procesos entonces siempre creo que hay como otras alternativas por ella doctora Andrea no sé si tengo algún comentario no creo que como dije antes más o menos y como dijo Liliana y creo que en Santiago no somos estamos en la misma sintonía con esta idea de colaborar entre los diseñadores de colaborar con las comunidades de escuchar a los usuarios de entender sus necesidades de hacer diseño o arquitectura sustentable o sea siempre estamos en en estas tónicas no hay ejemplos que no o los principios que no pero en general es lo que prevalece no y es la manera en la que estudiamos y la manera en la que hacemos nuestras nos proyectamos de las mismas formas muchas gracias muchas gracias pues ahora sí creo que ya terminaríamos ya estamos sobre el tiempo entonces bueno les agradecemos muchísimo a nuestros ponentes a Liliana Andrea a Santiago también agradecemos a Elton que nos apoya con lo técnico y demás equipo técnico de acá de la UAM a Raquel también que hace su servicio social con nosotros y bueno pues continuamos en unos cinco minutos nada más damos para cambiar las mesas etcétera y nos vemos aquí en un ratito gracias 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 pero ya dejamos para el exilio y entonces parece que durante muchos años está pero oye estoy sí sí yo la mía es una introducción hombre voy a acabar con el de los días ahhh y Gracias. 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 Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Daremos inicio entonces a la mesa dos de discusión que está programada para el día de hoy en el coloquio con la intervención de dos ponentes. El primero de ellos es Mario Morales y el segundo es César. En el caso de Mario Morales, el nombre de la ponencia que nos trae es más bien un cuestionamiento, es una pregunta. ¿Es posible diseñar un acontecimiento? Ese es el título de la propuesta de Mario. y en el caso de la propuesta de César es los espacios otros, la conformación de la comunidad o la reconstrucción de la comunidad. Para dar la palabra a Mario, leeré una semblanza curricular. Mario es filósofo, psicólogo y diseñador gráfico de formación. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Es doctor en Ciencias y Artes para el Diseño en el Área de Teoría e Historias Críticas por la UAM Xochimilco. Maestro en Creatividad para el Diseño por la Escuela de Diseño del INBA. Licenciado en Filosofía y Psicología por la UNAM. Y licenciado en Diseño de la Comunicación Gráfica por la UAMS Capozalco. Ha impartido cursos en la UAM Xochimilco, en la UACM, planteles Tesongo y Centro Histórico. Así como seminarios de extensión académica en la Facultad de Artes y Diseño y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y el 17 Instituto de Estudios Críticos. Sus líneas de investigación principales son la teoría de la imagen, el pensamiento anárquico, visual y sonoro. Así como el arte contemporáneo, los procesos creativos, la crítica cultural y la imaginación política. Actualmente es profesor titular C de la Licenciatura de Diseño en la UAM Coajimalpa. Y es parte del grupo de investigación Estudios sobre la Imagen, el Sonido y la Cultura Digital de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la misma institución. Bien, cedo entonces la palabra a Mario. Ok, muchas gracias. Bueno, también creo que no mandé la reseña más actualizada. Falto mencionar el grupo de investigación Diseñologías, ¿no? Bueno, pues yo voy a... Primero tengo que hacer varias advertencias. Una es que la ponencia que voy a presentar el día de hoy es parte de una reflexión, pues, mucho más grande. Entonces, solamente es un pequeño fragmento. Y es una reflexión mucho más grande que atraviesa ya varios años de cuestionamiento de mi parte, ¿no? También, bueno, aquí, la semana pasada, de hecho, también me presenté en otro coloquio, pero sobre todo de gente de filosofía y de ciencias sociales, y justo yo llevé el diseño allá, digamos. Y ahora voy a hacer un poco el ejercicio contrario, ¿no? Voy a traer algunas reflexiones de la filosofía acá, a diseño. Entonces, bueno, voy a ir trazando, ¿no?, el camino por donde voy a ir. Incluso tengo que advertir también que esta, especialmente la parte que voy a exponer el día de hoy, pues es apenas, digamos así, el planteamiento de la pregunta, justamente, ¿no? Por eso es esta pregunta tan amplia en el título de ¿Se puede diseñar un acontecimiento? Es una pregunta, evidentemente, muy amplia, pero apenas voy a tratar de sentar las bases de qué es un acontecimiento, ¿no?, para poder después, en algún otro momento, tal vez, intentar contestar eso. Entonces, bueno, voy a proyectar aquí, compartí pantalla, me parece que es así. Ahí tenemos esto, a ver, ahí se ve, ahí está. Bueno, pues comienzo con este monstruo, ¿no?, que es Arthur Schopenhauer. Y, bueno, pues justo Schopenhauer, pues fue un gran crítico de Hegel y, digamos, a través de Hegel, de toda la filosofía occidental, en su momento en el que se encontraba ya perfectamente sistematizada, ¿no? Hegel logra una sistematización compleja y completa del pensamiento, ¿no?, y de la cultura occidental, ¿no? Entonces, Arthur Schopenhauer, bueno, recordemos que Hegel, en esta sistematización que logra, pues llega a la idea, ¿no?, más amplia y general, de que todo lo real es racional, y todo lo racional es real, ¿no?, es decir, todo tiene una explicación. Prácticamente lo voy a decir de forma más, este, ¿no?, a lo mejor con todas las salvedades, ¿no?, de forma más comprensible, todo tiene una explicación, ¿no?, y nuestras explicaciones, a su vez, son el todo, ¿no? Entonces, Schopenhauer justo llega a, en ese momento de la historia, de la filosofía, a cuestionar esos planteamientos, ¿no?, planteando una voluntad que no tiene ley, no sigue ninguna razón, no tiene razón, no tiene propósito. La voluntad para Schopenhauer, en su libro, en uno de sus libros más famosos del mundo, como voluntad y representación, pues no tiene ningún sentido, ajá. Esta fuerza vital que nos hace existir y mantenernos en este mundo no tiene absolutamente ningún sentido, ¿no? No hay razón por la que venimos a este mundo, simplemente venimos, ajá. Y este cuestionamiento, para mí, abre el espacio hacia lo que yo aquí voy a rastrear como acontecimiento o el pensamiento sobre el acontecimiento. Este segundo personaje es Max Stirner, me parece que es una caricatura que le hizo Engels, ¿no? O bueno, no sé si fue como caricatura, pero es un retrato que le hizo. Y bueno, Max Stirner, en aquel, pues su libro, ¿no?, que es conocido, El único y su propiedad, planteaba, a través de un cuestionamiento, una vez más, de toda la cultura occidental de ese momento, ¿no? Él cuestionaba todos los ideales que tenía la humanidad para ese momento. Ideales como la propia humanidad, por ejemplo. La propia humanidad como un ideal, él lo veía como un fantasma, ¿no? Y en ese sentido como un estorbo. La verdad, por ejemplo, la justicia, la paz, este, todos estos ideales, él los veía como estorbos, ajá, o fantasmas que limitan las potencialidades de lo que él llamaba el único, ¿no? El único. Entonces, y lo que propone Stirner, y aquí es donde yo rastreo esta emergencia del pensamiento sobre el acontecimiento, lo que propone es una creación de la nada. Él dice que, digamos, para contrarrestar a todos esos fantasmas, las leyes humanas, todas aquellas determinaciones que no nos permiten desarrollar todo nuestro potencial, lo que a lo que tendríamos que apelar sería a una creación de la nada. Ajá. Esta, muchos de los planteamientos de Stirner, después fueron retomados por este otro personaje que es muy famoso, que es Nietzsche. Ajá. En Genealogía de la Moral, particularmente, que es un libro que por lo menos el primer capítulo se parece demasiado también al primer capítulo de Stirner, en el único y su propiedad. También, me parece que es a final del segundo tratado de Genealogía de la Moral, donde una vez más él propone esta creación de la nada, ¿no? La creación artística, él lo llama más bien así, ya llevándolo un poco más, sistematizándolo un poco más, digámoslo así, lo ve relacionado con el desarrollo de, con un desarrollo estético. Ajá. Entonces, y después, ¿cuál era? Y aquí, bueno, voy a retomar con la pregunta que les hacía a la mesa anterior, ¿no? Porque justo, por lo menos Nietzsche, situaba este momento estético, ¿no? Antes que el momento racional. Si se entiende, ¿no? Este es un poco el hilo conductor. Ajá. Si comenzamos desde Hegel, que ponía a la razón en este estatuto más alto del desarrollo humano, desde Schopenhauer, ¿no? Se destrona a la razón de ese lugar, ¿no? Explorando otras posibilidades humanas. En Nietzsche, por ejemplo, el cuerpo es una razón, eso lo dice en el Zaratustra, ¿no? El cuerpo es una razón más grande que la otra pequeña razón, ¿no? Que es lo que actualmente conocemos como la racionalidad, ¿no? Entonces, y justo Freud también, a principios del siglo, finales del siglo XIX, principios del XX, exploró estas otras partes del ser humano que estaban más allá de la razón. En su caso, por ejemplo, exploraba los sueños, como todo el mundo sabe, los sueños, los chistes, los lapsus, ¿no? Todas estas cosas que se salen de nuestra discursividad consciente, ¿no? Y con estas propuestas estaba justamente también todo aquello incluso que es, cuestiona todo aquello que es aceptado culturalmente, ¿no? En el malestar en la cultura, justamente incluso nuestros dolores, por ejemplo, corporales también, manifestaciones corporales, ¿no? Accidentes, ajá. Esos son el tipo de cosas que le interesa a Freud, ¿por qué? Porque justamente ahí es donde está esta otra posibilidad, ¿no? Otras posibilidades, ajá. Dejémoslo así por ahora. Y reitero, ¿no? Para que no nos perdamos, no perdamos el hilo, estoy rastreando, ¿no? Una genealogía del acontecimiento, que sería lo que propondría. ¿Qué es lo que hicieron los surrealistas? Por ejemplo, aquí tenemos un frotage de Max Ernst. Pero digamos, cualquier obra surrealista pudo haber servido. Puse un frotage para no irme al típico collage u otras de las experimentaciones surrealistas, ¿no? Porque precisamente lo que planteaban era eso, ¿no? Como explorar otras formas de hacer las cosas, ajá. Y llevarlo a la práctica, llevarlo además a una práctica creativa, a una práctica artística. Eso fue gran parte de los motivantes del surrealismo. Que una vez más, ahí la misma palabra lo dice, estaban explorando aquella realidad que está por debajo, ¿no? De nuestra realidad consciente, digámoslo así. Y más allá de eso, creo que esto tiene también implicaciones, ¿no? En lo que más tarde los situacionistas llevarían a la práctica también y sobre todo a las calles, ¿no? Los situacionistas también planteaban una crítica, sobre todo al surrealismo, ¿no? Y bueno, y otras de las vanguardias anteriores. Y bueno, puse esta también, esta diapositiva que es muy conocida, ¿no? Más bien de este tipo de intervenciones artísticas que son, digamos, inicios de lo que hoy podríamos clasificar como graffiti, ¿no? Y que es lo que dice, toma tus deseos por realidad, ¿no? O toma tus deseos como realidades. Entonces, y que vas, están siguiendo, digamos, así como muy directamente la línea freudiana, ¿no? De escuchar al deseo. Y lo que planteaban los situacionistas era la creación de situaciones, justamente, ¿no? De ahí el nombre, evidentemente. Entonces, planteaban situaciones como proyectar una película donde la pantalla está toda oscura. No, no hay ninguna proyección, solo es negro, ¿no? Y más bien se escuchan voces. Ajá. Esa película se llama Aullidos en favor de Sade. Y qué era lo que generaba en los espectadores. Evidentemente es muy conocido que los situacionistas, o por lo menos Guy Devot, que fue uno de los principales, pues tiene este libro de La Sociedad del Espectáculo, donde hace toda una crítica, ¿no? A esta cultura que, si nos remitiéramos a Nietzsche, tendríamos que decir que es la cultura de último hombre, ¿no? Que es lo que dice Zaratustra en este fragmento, ¿no? Del último hombre. El último hombre, y es importante que aquí sí mencionemos hombre, ¿no? El masculino, pues, es el ser humano, ¿no? Que se siente orgulloso de sí mismo, orgulloso de su cultura. Y cree que, digamos, todo lo va a poder resolver con sus artilugios civilizatorios, ¿no? Con sus tecnologías, etcétera. Esa sería la figura de, y digamos así, con todo su amplio desarrollo de la literatura, de las artes en general. Y digamos, porque justo la forma en que está planteando Nietzsche el arte, no es aquel arte, ¿no? Que podemos encontrar en los museos. Eso es algo que atraviesa, evidentemente, todas las vanguardias, ¿no? El dadaísmo sería quizá la más radical de ellas. Y entonces el situacionismo retoma también esto. Gran parte de esta herencia podríamos llamarla, ¿no? No sé si llamarla herencia. Podremos entrar en otra discusión si sentamos en eso. Pero estas fuerzas que emergen, y que Diddy, como por ejemplo Diddy Berman llamaría la supervivencia, ¿no? Estas fuerzas que emergen todo el tiempo en diferentes formas, que no tienen formas definidas, y que siempre están buscando hacerse valer, ¿no? Entonces, estas intervenciones de los situacionistas evidentemente están en todo este contexto de mayo del 68 en París, ¿no? En donde hay muchas ideas, ¿no? Están en el aire. Y, por ejemplo, gente que se vio también muy influenciada, muy tocada, llamémoslo más bien así, tocada por este tipo de manifestaciones, de expresiones que estaban sucediendo en ese momento, pues son esta pareja que es Gilles Deleuze y Félix Iguatari, que, bueno, como todo el mundo sabe, aquí tienen estos dos grandes libros muy importantes, a la vez complejos, que es El Antiedipo y Mil Mesetas, ¿no? Con algunos años de diferencia entre sus publicaciones, pero que justo, según mi propia genealogía, mi propio rastreo, lo que están tratando de plantear ahí es un pensamiento sobre el acontecimiento, ¿no? Es decir, es un pensamiento sobre aquello que, de alguna manera, podría tener la capacidad, ya para ese momento, lo tienen ya mucho más claro que de lo que se trata es de enfrentar el capitalismo, ¿no? Y las axiomáticas del capitalismo, en donde incluso ellos también meterían ahí todo lo que la familia burguesa, por ejemplo, todos los ideales y las aspiraciones de la familia, Edipo, incluso por eso este es el nombre de su libro, ¿no? Antiedipo, ¿no? Esta configuración triangular, familiar, que a Freud todavía le dio como su base sobre la cual actuar. Y lo que proponen, lo que proponen Deleuze y Guattari sería el esquizoanálisis más allá del psicoanálisis, ¿no? Es decir, sacar, lo voy a decir de esta manera, ¿no? Aunque, digamos, tiene una complejidad amplia, sacar el psicoanálisis a las calles, sacarlo del dispositivo, ¿no? Del uno a uno, del uno a uno. ¿Y en qué sentido? Bueno, buscando, aquí lo voy a nombrar así, el acontecimiento. No sabemos qué, no sabemos qué es el acontecimiento, pero buscando algo diferente, ¿no? Entonces, y creo que aquí lo uniría, ¿no? Una vez más con las ponencias anteriores, ¿no? ¿Qué es eso que estamos buscando, en todo caso? Ajá. Ya más recientemente, y bueno, sí, más recientemente, pues tenemos estos dos pensadores también que nos dan algunas pautas sobre lo que es el acontecimiento. Gijek tiene un libro más o menos reciente, que se llama Así, tal cual, el acontecimiento, y Alain Badiou tiene el serie El Acontecimiento, que es otro libro. Justo Badiou, por ejemplo, en su concepción ontológica, pues lo que propone es que la ontología son las matemáticas, ¿no? Es decir, todo lo que, de lo que podemos hacer cálculos, ¿no? Todo, todo, todo aquello de lo que podemos hacer cálculos, ¿no? Es lo existente, evidentemente, ¿no? Pero hay algo que va más allá de eso, ¿no? Y que incluso le da sentido a lo existente, que es el acontecimiento, ¿no? La propuesta de Badiou es bastante compleja, ¿no? Pero bueno, para dar una idea de por dónde va, digamos, actualmente el pensamiento del acontecimiento. Gijek, por otra parte, ¿no? De hecho, ambos tienen en común que para hacer su rastreo del acontecimiento tienen que hacer también una especie de rememoria de varios momentos de la filosofía occidental, ¿no? Entonces, tienen que hacer toda una reconsideración, una resignificación de ciertos puntos clave de la filosofía occidental para darnos a entender, para tratar de comunicarnos qué es esto del acontecimiento. Y Gijek, por ejemplo, igual que más o menos en diferentes términos, pero tienen varios puntos en común, ¿no? Una de las definiciones que tal cual voy a rescatar de Gijek es, en primer lugar, el acontecimiento no es un hecho, ¿no? Eso, en primer lugar, ¿no? Los hechos estarían, en todo caso, más vinculados con lo que pasa en la ciencia, con aquello que estudia la ciencia, ¿no? Pero el acontecimiento, dice Gijek, es algo, ¿no?, que sucede y que tiene la capacidad de revertir o de transformar todo lo que había sucedido antes, ¿no? No es algo que meramente actúa hacia el futuro. Actúa también hacia el pasado, reconfigurando nuestra forma de concebir, no solo en nuestro mundo actual, no solo en el presente, evidentemente también el futuro, pero más aún quizá el pasado, ¿no? Es decir, nos puede, tiene la capacidad de hacernos ver de otra manera toda nuestra vida o toda la historia de la cultura, ¿no? Entonces, de alguna manera, el acontecimiento, ya lo decía hace rato, es lo que da sentido, ¿no?, a toda nuestra concepción del mundo, ¿no? Pero, y a la vez, ya ahora, digamos, ya que planteé todo esto, me vuelvo a la pregunta inicial, ¿no? ¿Se puede diseñar un acontecimiento, no? Ahora bien, aquí es una pregunta, es una provocación, en realidad, yo no la voy a responder, evidentemente, ¿no? Pero por otro lado pienso, a ver, para qué, si no se puede diseñar un acontecimiento, ¿para qué estamos estudiando diseño? Estos son provocaciones, son preguntas provocadoras nada más. Estamos estudiando diseño, una vez más, retomando todo el eje de este coloquio, ¿para contribuir, para seguir manteniendo este sistema así tal cual como es? O sea, ¿para eso estamos estudiando diseño? Yo pensaría que no, ¿no? No sé, ¿no? Y me pregunto más bien, porque haciendo resonancia, una vez más, con todo lo que platicábamos en la mesa anterior y en la presentación, ¿no estamos precisamente haciendo diseño para pensar el mundo de otras formas posibles? En ese sentido, yo diría, quizá, y también, es incluso contradictorio, la pregunta que estoy planteando, ¿es posible diseñar un acontecimiento? ¿El acontecimiento se puede planear? No lo sé. La creación de situaciones, ¿no? O los ejercicios surrealistas, como la escritura automática, podrían ser algunos, ¿no? O como el cadáver exquisito, por mencionar solo, ¿no? Los más conocidos. Ajá. No lo sé. No sé si se puede planear el acontecimiento, o diseñar incluso el acontecimiento, o lo que podemos hacer, en otros términos, a lo mejor poner el espacio, ¿no? Para que haya un acontecimiento. Retomando también la ponencia anterior. A lo mejor no puedo yo hacer que emerja un acontecimiento, pero por lo menos puedo abrir un espacio para que algo emerja ahí, ¿no? Puede ser. Son preguntas que yo mismo me estoy planteando, que tampoco sé, ¿no? Cómo responder. Pero tengo algunas guías que, por lo menos, creo que han servido en mis clases. Y son estas dos, estas dos lecturas, ¿no? Y también aprovecho para decir que, ya le comentaba a César aquí antes, entre mesas, ¿no? Que mi presentación era apenas una introducción, en realidad, para él, quien sí nos va a responder cosas, creo. Entonces, estas dos lecturas, las heterotopías, ¿no? De Michel Foucault, que plantea la idea de los espacios otros. Y esta otra, que es de Hacking Bay, la zona temporalmente autónomas. En donde, precisamente, ¿no? Yo creo que va un poco más por esto último que planteaba, que es abrir huecos, digámoslo así, espacios temporales, para que emerjan cosas. Quizá tal vez sea eso, la labor del diseño, ¿no? Es, como les digo, un trabajo en proceso. Y no sé si, bueno, para eso son estos coloquios, estas ponencias, pues para ver si les resuena o no eso. Y bueno, pues, hasta aquí lo dejaría por ahora. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Mario. Bueno, ahora es el turno de César. Leeré para ello una semblanza curricular que lo pueden definir de alguna manera. César Herrera es doctor en Ciencias y Artes por la UAM, maestro en Arquitectura y Arquitecto por la UNAM, diseñador, proyectista, constructor desde 1998 en el área habitacional y comercial, docente de licenciaturas como Arquitectura, diseño industrial, diseño de interior arquitectónico, así como en posgrados, maestrías y doctorados en diseño en la UNAM y en la UAM, así como en la Universidad Motolinía del Pedregal, en la UVM de Tlalpan, en la ULA, desde hace más de 15 años. El área de investigación en la que se ha enfocado es teoría y análisis, con especialidad espacio-tiempo, la creación de lugares y conformación de análisis transdisciplinar, ciencia, filosofía y arte aplicados al contexto del diseño. Bueno, pues cedo entonces la palabra a César. Buenos días, gracias. Gracias Mario por esa gran introducción que creo que me dejó más confuso de lo que yo ya venía, sobre todo porque la visión que tiene Mario del acontecimiento es mucho más integral y global. Mario es filósofo. Entonces cuando Mario habla, técnicamente todos bajábamos la cabeza y admirábamos, ¿no? Literal. Y es una admiración que hasta la fecha yo te tengo, Mario. Bueno, el tema que yo les traigo el día de hoy es un tema que se ha preparado desde el doctorado que yo realicé. Una parte de la investigación, un segmento, era los espacios otros. De él, obviamente, la lectura de los otros espacios de Michel Foucault. Técnicamente, para poder analizar lo que es un espacio o un espacio otro, todavía más complejo, tendríamos que empezar a partir de quién crea el espacio. Para que haya un espacio, primero necesitamos tener sujetos. Para que haya un sujeto, primero tenemos que entender qué es la palabra sujeto. Michel Foucault nos habla, en varias lecturas, que el sujeto es alguien que está en constante subjetivación. Es decir, que se está construyendo día con día. Que se va construyendo con lo que va viviendo y se va modificando de acuerdo a la longitud de lo que sea su vida y trascendencia. A partir de esto, que se va subjetivando y se va construyendo, va construyendo en sí algo que le llamamos el ser. Empezamos ya con los problemas severos. Heidegger nos dice que el ser, el verdadero ser, el sujeto jamás lo va a poder entender, jamás lo va a poder comprender, ni mucho menos adentrarse a sí mismo. Porque el ser se va a construir de todo lo que es el entorno, a partir de él, y solo a través de sus acciones y sus producciones, ojo, producciones no materiales, producciones de hechos, va a poderse realizar. Es decir, yo soy el ser a partir de lo que yo produzco y hago con mis acciones en el devenir de mi vida. Entonces, empezamos con problemas. ¿Cómo a través del devenir de mi vida creo espacialidades y creo espacios para poder ser sujeto y respectivamente crear cosas mayores? A partir de ahí, entendemos que obviamente el ser y el sujeto se desempeñan en una cosa llamada espacio-tiempo, en un binomio que va conjugado y no se puede disolver. Para los fines de esta presentación, trataremos por un lado el tiempo, por otro el espacio, y los conjuntaremos para que sea un poco más fácil el discernimiento de dichos conceptos. El tiempo, visto desde la época actual y desde muchos autores como Zafransky, el tiempo es la experiencia, la experiencia de ese sujeto y ser que ha transitado a través de la vida. Alguien que tiene tiempo, o bueno, que tiene mucho tiempo, no es alguien que sea muy viejo, es alguien que ha tenido un cúmulo de experiencias que le llenan la vida, ya sea de experiencias positivas o negativas, pero que ha tenido un desarrollo en ella y que puede, todavía, más allá de dar consejos, transferir experiencias a los demás. En el mejor de los casos en comunidades, tenemos gente que es muy sabia y que transfiere a través de los consejos como los grandes adios, ¿no? En el caso del espacio, el espacio es la relación que crea ese sujeto con los objetos cuando se establece a sí mismo en un punto de ubicación y crea una relación a partir de ellos con él. El espacio no será la cuantificación de los metros cúbicos, no será cómo establezco las paredes, sino será mi relación con los objetos vivos, con los objetos materiales que yo tenga. Es decir, yo puedo tener espacialidades muy complejas en espacialidades muy pequeñas, tal cual. Respectivamente, obviamente, es un binobio que va unido, sin espacio no hay tiempo y sin tiempo no hay espacio. Hasta ahí, llegamos a algo que en arquitectura o en el diseño de espacios y sobre todo en el de interiores, se le conoce como habitar en el mejor de los casos, como una cualidad espacial. El habitar, nos dice el autor Saldarriaga, que es un autor latinoamericano, es vivir, vivir el espacio donde el ser se desarrolla con sus actividades con plenitud y comodidad. Es decir, estamos englobando el sujeto, el ser, el tiempo y el espacio en una parte material. Habitar, técnicamente, lo hacemos la mayor parte de nosotros. ¿Con qué calidad habitamos? Es la diferencia. Ahí entraría otro concepto llamado habitabilidad. La habitabilidad es una cualidad espacial que sería la máxima categoría a la que llega un diseñador de espacios a la que desea llevar a sus usuarios y habitadores respectivamente. Notes el término usuarios y habitadores también como un binomio inseparable. Todos somos usuarios de los espacios y todos somos habitadores de los espacios. Sin embargo, en ciertas características nos volvemos solo usuarios de algunos espacios cuando no creamos significaciones. Ejemplo, cuando vamos al banco. Estamos en el banco en la cola ya para cobrar el cheque o lo que tengamos que hacer y ya queremos irnos porque no queremos crear nexos directos con el espacio y al contrario, algo nos está modificando interiormente. Cuando estamos en un hospital, cuando estamos en una cárcel, eso es ser usuario, no permitirse crear esos nexos porque al contrario, los nexos que se están creando emocionales nos están afectando y en el mejor de los casos los detectamos. Cuando no, los rechazamos porque nos duele. A partir de ahí creamos algo muy especial dentro del habitar que se llama una significación. La significación se va a dar en todos los espacios. Todos los espacios nos significan. Cuando nosotros creamos en un espacio físico y se logra dar un acontecimiento, aquel acontecimiento que Mario nos ha hablado tan magistralmente, que Alan Badiou lo menciona en diferentes niveles, puede ser un acontecimiento el máximo mayor y potenciador el que nos habla Mario de que si lo podemos crear o no, lo podemos reconformar o no, o el acontecimiento que tal vez se pueda dar de una forma inmediata a través de las emociones y las experiencias del sujeto. Es decir, el nacimiento de una persona, la muerte, la partida de un ser querido, etcétera. Cuando este tipo de acontecimiento se dan y sobre todo se dan en colectivos, en comunidades, dentro de un espacio, tiempo y materia, podemos hablar ya de una significación y entonces esta significación nos dará a un entorno específico llamado lugar, tratado como una de las máximas categorías espaciales a las que un diseñador o constructor de espacios tratará de hacer. Constructor en el sentido del que construye el espacio con la conceptualización, no el que pega a los tabiques. Hacer lugares es dar significado a los espacios que no los poseen. Hasta aquí sería una parte, digamos, de arquitectura, descripción de cómo se construyen los espacios, una parte teórica que suele ser muy bastante interesante que ha dado para muchos doctorados y publicaciones y revistas. El problema es cuándo realmente se cumple en los espacios que nosotros habitamos. ¿Cuántos espacios nosotros conocemos como habitables o como lugares? Técnicamente, nosotros de forma personal tenemos espacios muy concretos que podemos encontrar tal vez en los primeros años de vida que nosotros podemos nombrar como nuestros lugares o lugares favoritos y que sí los conocemos, sin embargo, no los habíamos nombrado. A partir de aquí empieza ya un problemita mayor, la construcción del espacio y la comunidad. Para poder hablar de un espacio de una comunidad, tenemos que hablar de una discursividad espacial. El autor de Rida nos dice que la discursividad es la forma en la que se cuentan las historias. Si lo fuéramos a la literatura, pues es como estamos conformando el texto, como estamos conformando la historia, la esencia, y lo que queremos transitar y en el máximo potencial en la poesía, como llevamos a la metáfora. Ahí es donde encontraríamos la verdadera discursividad. En el espacio físico, ¿cómo encontramos esa poesía espacial? ¿Cómo encontramos ese referente de significación que sea un remate que tan solo verlo nos dé una imagen y un englobamiento general de un cúmulo de ideas que nos lleve a crear un acontecimiento? Obviamente, el autor habla de algo llamado presencia. La presencia es aquella circunstancia donde el sujeto o los sujetos en comunidad sienten en particularidades identidades espacialmente unidas. Nosotros lo podríamos llamar a nivel comunidad WAM que estamos dentro de una sala de consejo y tal vez en un futuro cuando volvamos a ver una foto de este interior nosotros digamos ¡Ah, claro! Esa es la sala de consejo de Coajimalpa. Ya estamos teniendo una presencia espacial colectiva de algo que nos está uniendo. Es decir, ya no estamos en la habitabilidad del espacio del sujeto que está. Ya estamos en una habitabilidad que va mucho más común en una idea general creando una espacialidad interna mental que va mucho más fino de allá de una creación espacial concreta. Dentro de esta presencia tenemos algo que se llama espacialidad. La espacialidad de Rida no la maneja como el apartar los elementos sino la maestría con la que yo manejo los elementos y las combinaciones para poder crear esas textualidades internas. ¿Cómo creo estos espaciamientos para crear impactos o en su defecto para que pasen desapercibidos? De ahí viene el mutismo. El mutismo serían aquellos elementos con los cuales yo puedo aminorar o desacelerar la emoción y el taciturnismo acelerarlos para exacerbarlos y crear emociones particulares en los espacios. En la imagen que tenemos tenemos el cuarto infinito de Yayoi Kusama donde ustedes entran a un cuarto totalmente oscuro a través de una pasarela y están rodados de agua. Llegan al centro concretamente y en cuestión de unos minutos se prenden cientos de luces de LED y se iluminan los espejos que están alrededor creando una imagen de que están posicionados en el centro del universo. Técnicamente ustedes pierden sentido de posición norte-sur arriba-abajo porque al momento de que ustedes voltean a cualquier posición solo voltean y ven las iluminaciones y su posición al centro como sujetos únicos. Eso técnicamente podríamos llegarlo a llamar con muy buena voluntad un acontecimiento provocado. No es el acontecimiento que Badiou menciona filosóficamente pero arquitectónicamente y espacialmente sería sacar en todo momento al usuario de tiempo espacio forma y personalización. ¿Qué es la personalización? El estar en el aquí y en el ahora. En ese momento uno no sabe si caminar si seguir y dura cuestión de segundos. El cuarto infinito la verdadera impresión del cuarto infinito durará tres segundos cuando más. Sin embargo la sacada y movida de tapete quedará totalmente perpetua a lo largo de la vida. Por eso es que es tan importante esta obra de arte. Allí podemos encontrar una verdadera construcción de un espacio tal cual. Dentro de todo esto podemos encontrar la inmanencia. La inmanencia será que el concepto que nos menciona Deleuze y Guattari donde podemos identificarnos por unos segundos con la imagen que estamos viendo o la percepción que estamos encontrando a través de los sentidos y que nos saca nuevamente a esa despersonalización. Esos momentos donde nosotros dejamos de ser nosotros mismos y nos permitimos ser el verdadero ser que nos habla Heidegger. A partir de allí tendremos algo que se conoce como una imagen cristal. Una imagen cristal según Deleuze y bueno Guattari evidentemente es aquella imagen que tiene toda una conceptualización y es tan fuerte que con un poco de significado nos lleva nuevamente a estos estadios y nos transporta en el espacio-tiempo por unos segundos. Ojo estamos transitando terrenos espacial y temporales de la subjetividad que pocas veces vemos en la arquitectura y sobre todo para aquellos que estudiamos arquitectura como tal se ven en niveles de posgrado en niveles de doctorado porque son tan subjetivos que no son fáciles de entender. A partir de ahí hablaremos ya de los espacios otros de Michel Foucault. Para poder hablar de los espacios otros tenemos que entender que es una utopía. Una utopía es un concepto potenciador de ideas que dan origen a lo imposible. Los diseños surgen de una utopía de aquello que no conocemos que no creemos que no podemos entender sin embargo que queremos resolver dentro de ello. Ojo la verdadera utopía es inalcanzable el diseño se queda en los niveles medios de lo posible lo realizable en camino a la utopía. ¿Ok? Una corrección por ahí las utopías no son estas cosas que andan diciendo que están en Iztapalapa las utopías es una cosa mucho mayor es un concepto filosófico de bastante concreción y muy elevado. Para esto cuando nosotros creamos una utopía si tenemos que crear algo que no existe tenemos que descentrar el diseño. Si nosotros tenemos que crear el diseño especial de un edificio que aviente el agua de abajo para arriba tenemos que descentrar el concepto de gravedad para poder presentarlo y crear este impacto al revés. Foucault nos dice que el sujeto a partir de que descentra se desconfigura se reconstruye y viene una reconstrucción de él mismo para poder liberarse y crear cosas nuevas. ¿Esto qué es? Que nosotros cuando tenemos una problemática de diseño normalmente ya estamos enfocados y tenemos que resolverlo y nos casamos con ese diseño. No queremos soltarlo porque nos sentimos seguros en ese movimiento. Sin embargo si nos damos la libertad de renunciar a él y reconfigurar seguramente vamos a obtener mejores resultados porque no vamos a estar enfrascados en el mismo pensamiento. A partir de aquí tenemos la creación de un espacio singular que se cumple en ciertas características pero que entra en el terreno totalmente de lo subjetivo. Nosotros podemos encontrar este tipo de espacialidades cuando visitamos por ejemplo iglesias sobre todo iglesias barrocas nos llega a pasar iglesias contemporáneas obras del arquitecto Luis Barragán obras del arquitecto Zenocyan obras e instalaciones como Yayoi Kusama que son instalaciones que nos sacan de sí que nos dejan algo y siempre las vamos a recordar porque nos movió internamente con algo más allá que solo transitarlas. Ojo no confundir con los no lugares hoy en la mañana que venimos en camino escuché una noticia de que hay un barco que está atracado de Luxemburgo en el Golfo de México y que se encuentra en un no lugar ¿qué sería un no lugar para diferenciarlo del espacio otro? El no lugar es aquel donde no encuentro identificación donde no encuentro ley y donde no encuentro personalización concretamente este barco se encuentra en aguas mexicanas dentro del derecho internacional pero está perdido no pertenece a la constitución mexicana no pertenece al abanderamiento de Luxemburgo por tanto no lo puede ayudar las Naciones Unidas ni tampoco México en pocas palabras pues está perdido el pobre barco ¿no? porque no no tiene manera de que lo ayuden y la única forma de que lo ayuden es que lo regresen a Luxemburgo es un vacío legal dentro de esta parte de creación de los no lugares ahora la pregunta ¿nosotros tenemos no lugares? sí los sujetos tenemos no lugares en aquellos momentos cuando el sujeto entra en coma cuando el sujeto no se encuentra a sí mismo o se encuentra en una indefensión total de sentimientos el sujeto entra en un momento de no lugar es aquel momento donde decimos me quiero morir porque no encontramos una identificación ni un ancla que nos halle en la tierra a partir de aquí continuamos ya con el espacio otro y empezamos con los problemas ¿no? el espacio otro se caracteriza por algo muy interesante que se llama la heterotopía la heterotopía obviamente viene del latín heteros todos topías temas o relaciones y la heterocronía heteros todos cronías tiempos el espacio otro se caracteriza principalmente por tener cinco principios no siempre se cumplen todos pero el primero es la heterotopía de la crisis ejemplo en las sociedades cotidianas anteriormente los hombres tenían que ir a perder la virginidad a un burdel no la podían perder en el nicho de su casa porque era sagrado esa es una heterotopía de la crisis o las mujeres tenían que pedir consejo a las mayores para poder saber qué hacer para resolver sus primeras menstruaciones y no se hacía del entorno dentro de la casa ¿por qué? porque era un espacio sagrado estos son las heterotopías de las crisis son los espacios otros no por consecuencia si es algo tan íntimo ambas situaciones tendrían que resolverse al nicho interno de la casa pues no se resolvían al exterior porque era algo que no se podía comprender dentro de ese interior dentro de este vacío que se maneja obviamente existen las del segundo principio que es la exclusión de lo dañino es decir es algo tan potente que no lo puedo contener dentro de mi propio entorno llámese el hospital psiquiátrico a las personas que tienen un mal psiquiátrico mejor las hacían un lado las excluían y es más hasta la fecha desafortunadamente lo hacemos porque no logramos entender qué es lo que les pasa quién sabe si al contrario ellos sean los que están sanos y nosotros seamos los que estamos mal que esa es la visión contemporánea pero en aquel tiempo cuando lo escribe Foucault es la exclusión de lo dañino lo que te daña lo sacas es más un enfermo te lo llevas al hospital a que se muera y lo acabamos de ver en una pandemia lo llevas lo aíslas y que muera solo eso es lo que estamos luchando los arquitectos y diseñadores de espacios porque no sea en este caso se sale de las manos porque era una una cuestión de un virus pero véanlo como en la teoría tenemos que tener claro hacia dónde vamos y como sociedad cómo nos estamos dañando por eso es importante analizar este tipo de espacios y cómo creamos comunidades cuántos de nosotros después de la pandemia llegamos al salón llegamos a clase alguien estornuda y córrele porque el que tiene covid igual ni tenía covid sin embargo ya estamos programados a que nos tenemos que hacer a un lado otra parte del segundo principio es el cementerio nosotros excluimos a los muertos y los sacamos ¿por qué? porque son dañinos porque provocan enfermedades porque son fantasmas etcétera en la visión contemporánea nosotros cremamos ¿por qué? porque es mucho más fácil obviamente eliminar el daño posible y te llevas las cenizas o las depositas en algún lugar sin embargo sigue siendo un lugar el espacio otro el de las cenizas ¿por qué? porque a pesar de que son restos materiales uno considera que la parte espiritual sigue estando ahí dentro de la segunda terotopía del segundo principio en las sociedades latinoamericanas somos muy dados a crear los espacios otros ¿qué es la ofrenda del día de muertos? sino la exclusión de lo da niño a través de un altar de muertos nosotros transformamos nuestros comedores o un espacio de la casa durante unos días en un altar por alguien que quién sabe si va a venir o no pero desde mi punto de vista coloco todo lo que le gustaba los colores principales las veladoras y creo un espacio de oración para que me visiten nuevamente este tipo de espacios otros son los más interesantes porque no se sabe si son para el usuario que vive o para el que está venerando dentro de su muerte es decir es un espacio que se encuentra localizado solo en la mente del que lo habita el tercer principio sería la juxtaposición de imágenes y concretamente es el que más me gusta el de diversos espacios en el que convergen en sí mismos porque serán incompatibles de una forma natural el teatro es el espacio por excelencia el cine de ahí el jardín y el tapete en el teatro convergen obviamente las heterotopías diferentes temas se cuentan en un mismo lugar en un mismo escenario nosotros llegamos a un escenario que es negro de repente se cierra el telón o se abre y se prenden las luces y estamos en Egipto o estamos en Verona se vuelve a hacer otro cambio de colores y estamos en otra situación y mentalmente nosotros estamos en la posición que nos quieren contar o que quieren jugar con nuestra mente nuevamente es esta posición de la ofrenda de dónde estoy situado porque yo sigo siendo César en el presente sin embargo mi mente está corriendo más allá y va a otras velocidades este tipo de espacialidades arquitectónicamente serían las que nos interesarían reflexionar porque son las que vivimos realmente con los celulares todos los días y las pantallas lo que pasa es que el celular es esa operación por nosotros mental si nosotros la vemos mentalmente y la procesamos viene una liberación de hidrofinas bárbara viene una realización y una construcción del ser que el celular y la televisión no nos dan a partir de ahí obviamente viene el cine con una abstracción diferente y el jardín el jardín crear diversos escenarios a través de un jardín o diversas especies y tenerlas bajo nuestro cuidado nos da ese poderío de dominio ese es otro espacio otro o el tapete que serviría para cubrir obviamente los muros respectivamente con una imagen dándonos la sensación de que estamos viendo un valle o estamos viendo algo muy especial en la actualidad yo siempre he dicho que Foucault estaría envidioso de vivir la época que nos toca por los celulares imagínense llamar un espacio a otro a poder meterle al oráculo de Google quiero ir a Egipto y que te dé la imagen virtual en ese momento él hubiera matado por estar en esta época el cuarto principio sería la interposición del caso del espacio tiempo respectivamente cuando conjunto las dos la heterotopía y la heterocronía en uno mismo y el quinto principio el de la apertura todas las heterotopías y las heterocronías deben de tener apertura deben de ser penetrables y accesibles es decir si están cerradas en algún momento y no se me permite no cumple con ser el espacio otro hasta aquí es la presentación que correspondería a la parte de espacialidad de arquitectura y espacialidad de los espacios otros o los espacios que son de la ensoñación que van más allá que hay especialidades en la arquitectura que lo tratan la arquitectura árabe musulmán por ejemplo la meditación las artes te llevan a ello sin embargo dentro de todo lo que hemos estado viviendo en la UAM yo quise hacer una excepción de un proyecto especial en el que nos encontramos de difusión de la cultura por los 50 años UAM respectivamente es la creación de un espacio otro para la comunidad dentro de este espacio se maneja la seducción desde el punto de vista de Bordelilar para que haya seducción debe haber un seducido y un seductor o seductora respectivamente debe de haber una alta significación la creación de un lugar la esencia de un lugar específico y a partir de allí la arquitectura de lo simbólico y los sentidos la imagen que ustedes están viendo evidentemente es un Jackson Pollock en un cuadro que se llama Convergencia donde vemos todo menos que haya un punto que converge en algún punto ha de converger según el autor técnicamente ese es un espacio otro ¿por qué? porque nos está dando a pensar en qué momentos podría llegarse a dar el concepto de lo que nosotros creamos que es la convergencia la convergencia no es que todo confluya en un punto es que todo pertenezca a un conjunto a partir de ahí obviamente de la técnica de montaje escénico viene el siguiente ejemplo la Universidad Autónoma Metropolitana sacó una convocatoria a principios de febrero para crear dentro del marco de los 50 años la primera compañía teatral de la UAM Xochimilco se encontraba en varios grupos de teatro respectivamente pero se encontraban en aislado no pertenecían todos a un mismo concepto se lanza la convocatoria se hace respectivamente las audiciones la única digamos requisito que había era ser comunidad UAM pero el requisito mayor es que tenía que ser de estudiantes de maestros y de administrativos es decir todos trazados bajo un eje un eje vertical donde todos fueran comunidad ¿para qué? para que dentro de un espacio otro llamado teatro convergieran y empezar a crear esta comunidad que desafortunadamente y el día de ayer nos lo dijeron muy claramente en una reunión la UAM no tiene tradiciones entonces es empezar a crearlas el teatro de la paz se encuentra en la colonia la colonia condesa y saca esta convocatoria se empiezan a llevar a cabo las audiciones respectivamente muchos participan se reciben más de 250 solicitudes quedan solamente 20 originalmente se recortan a 15 y se empieza a llevar a cabo la construcción de una puesta en escena dentro de un espacio otro ojo el espacio otro no solo es el teatro no solo es el escenario no solo es la puesta en escena era todo lo que convergía porque tampoco había una compañía profesional es decir era crear una comunidad a partir de un mismo fin y un mismo deseo a partir de ahí se empieza a llevar a cabo toda la realización y viene respectivamente el paro por las circunstancias que todos conocemos la compañía determina que ellos seguirán a partir de eso continúan los ensayos respectivamente porque nadie quiso abandonar el proyecto todos querían continuar dentro de esta espacialidad que se estaba dando se empieza a dar una combinación muy especial de creación de comunidad de creación de empatía de fin mismo y a pesar de que unos eran alumnos que acababan de entrar a la UAM de cierta manera inocentes que no conocían el sistema otros eran trabajadores otros eran académicos otros eran grandes investigadores se empieza a dar una complicidad entre todos que fue muy especial y que es lo que se resalta en este proyecto cultural el proyecto cultural como teatro tal vez nunca va a ganar un premio puede ser que sí puede ser que no sin embargo participó en el festival de teatro de la UNAM y se llevó una mención por ahí honorífica lo que se rescata es que el proyecto como cultura y cohesión de una comunidad fue totalmente un éxito desafortunadamente nos dieron muy poco presupuesto fueron cerca de 8 mil pesos para la escenografía para una escenografía que se tenía que desmontar tenía que ser de fácil transportación tenía que llevarse a todas las unidades UAM hubiera un auditorio tenía que haber un diseño de vestuario es decir para una obra de teatro 8 mil pesos técnicamente nos faltaron como 100 mil sin embargo lo que había era mucha creatividad todo mundo le entró todo mundo cooperó todo mundo bordó todo mundo colgó piezas la escenografía a fin de cuentas recayó en dos diseñadores yo soy uno de ellos otra profesora muy buena de Azcapotzalco fue la que también cooperó y empezamos a colaborar todos en esta institución a partir de ello se llevó a cabo la presentación de la obra de teatro tuvimos 6 presentaciones venimos a diferentes unidades respectivamente y se llevó a cabo la concreción en la segunda convocatoria de teatro de la nueva compañía de la UAM se recibieron cerca de 500 solicitudes es decir el compromiso de haber hecho una comunidad a partir de la creación espacial y obviamente cultural se superó ahí pueden ver diversos momentos de las obras de teatro respectivamente momentos dramáticos momentos de baile en momentos de agradecimiento y respectivamente la creación y cumplimiento de uno de los pilares de una formación de la universidad los tres pilares son docencia investigación y difusión de la cultura en esta foto pueden observar como el teatro estaba lleno el teatro es para 100 personas ese día había 280 personas 180 se tuvieron que quedar afuera porque no hubo cupo para poder observar la puesta de la obra de teatro en el espacio otro que era el teatro la obra y la creación de una comunidad ahora esto concretamente es una de las espacialidades porque tenemos la de la danza la de la literatura la de la poesía respectivamente que ojalá en otro momento podamos presentarles a ustedes gracias 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 césar si quieres dejar de compartir bueno podríamos pasar si les parece bien a la algunas comentarios preguntas o reflexiones que quisieran hacer respecto a ambas ponencias la primera es la de Mario que se preguntaba por si es posible diseñar algo como el acontecimiento en los términos que Mario planteó que muy cómodamente nos dejó nos dejó el problema nosotros este y desde luego la la ponencia de César que es una en términos generales una exploración por por lo que puede ser entendido como como espacio otro en términos efectivamente muy resonantes de lo que Mario refería respecto a al acontecimiento pues entonces cedo la palabra a quienes quisieran hacer alguna intervención en algún sentido como pregunta como comentario a ver si no 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 el consumo de sustancias psicodélicas también entraría ahí como una experiencia de estas sí o sea desde luego entras a un estado de ensoñación pero no es controlado el chiste del espacio otro es que tú seas consciente y juegues dentro de esta seducción hasta donde quieres llegar en el caso de un psicotrópico de alguna sustancia tú no lo controlas y te dejas ir tal cual el problema es hasta donde quieres llegar en la arquitectura tú lo puedes ver sobre todo en las obras de Luis Barragán cuando ves los remates visuales la luz cómo vas avanzando y quieres desear más quieres desear más en el caso del teatro también lo vas provocando en las obras de arte la inmanencia es decir son dos estadios de ensoñación que son diferentes uno es provocado por el arte y el otro por una sustancia ojo no hay que consumir sustancias no solo una duda gracias yo quiero intervenir también en esa pregunta evidentemente los románticos fue digamos el periodo romántico en el arte pues es uno que explora esa posibilidad y precisamente pues es bajo esa misma pregunta de cómo ir más allá de digamos ciertas imposiciones sociales como bueno sería muy complejo explicarlo sobre todo más allá de la razón eso es muy importante eso creo que digamos resumiría podría resumir o de esta razón civilizatoria y sí yo diría que bueno eso fue un momento también como en la historia de occidente pero yo sí pondría también en cuestión si actualmente incluso lo vería un poco al revés que César más bien actualmente yo lo pondría como que aunque evidentemente pierdes el o hay pérdida de control en determinados en diferentes dependiendo también de la sustancia en diferentes este estatutos ¿no? en realidad bueno no sé si llamarlo en realidad pero desde otro punto de vista ¿no? más bien hasta están como muy controladas y participan de una incluso de todo un entramado comercial que puede ser legal o ilegal ¿no? pero que en realidad las sustancias ya no bueno desde mi punto de vista ya no en realidad nos llevarían a esta otra experiencia sobre todo si aquí es donde voy a ir en contra de lo que dice César si ya sabemos para qué las consumimos ¿no? o sea como que si ya sabemos o sea si y en qué o sea como en qué espacios y en qué momentos en qué lugares si ya sabemos que es va a ser la fiesta del viernes y que va a haber esto y y ya está digamos dispuesto todo para que a lo mejor nos perdamos viernes, sábado y domingo pero el lunes regresemos a trabajar entonces en realidad no estás no no hay ningún otro espacio ¿no? más bien hasta son alicientes o catalizadores para que cuando regreses a trabajar este cargues con una especie de culpa o no sé en realidad termines no cuestionando tu vida ¿no? porque tienes ya este espacio de supuesta liberación en donde si supuestamente exploras pero también siento que ya que ya están muy sí eso está está ya incluso muy conocido digamos esas rutas ¿no? yo diría ¿no? también es también mi propia este perspectiva lo que puedo decir ¿no? bueno una aclaración yo lo dije desde el punto de vista de tal vez sustancias prohibidas pero hay unas que creo que son más peligrosas que las prohibidas las que te prescribe un médico por ejemplo el Prozac la fluxetina el Paxil todas estas son drogas controladas ¿no? y las personas andan así chidos por la vida tal cual y sintiéndose bien el problema es que no es un estadio natural y entonces llega un momento en que lo regulas y necesitas más 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 en el mejor de los casos está controlado te regresan a un nivel cero y sigues con la vida el problema es que de unos 20 años para acá la gente se está acostumbrando a adquirir este tipo de drogas legales y ya las toma para poder sobrevivir la vida eso sería como no lo que esté mal sino lo que dices híjole hasta donde ya no estás tú como ser natural ¿no? tal cual ahora hay personas que las necesitan para vivir sí también hay personas que no no segregan ese tipo de sustancias y las necesitan efectivamente para vivir el problema en México concretamente es que muchos te los venden sin receta médica y pues todo el mundo se automedica ¿no? Hola ¿qué tal? bueno la intervención es también para abonar un poco o que nos pudieran clarificar el término de heterotopía sobre todo en este mismo sentido del acontecimiento que tiene que ver con digamos también el uso de las sustancias ilegales específicamente con el digamos el festival o el rape ¿no? como este esto podría constituir un acontecimiento en el sentido de que digamos cumple con ciertas digamos ciertas cualidades de estar digamos en los 90 por ejemplo en el origen estar apartado específicamente de la urbe y digamos constituir una especie de bacanal en ese sentido que digamos constituye una ruptura a la norma ¿no? digamos tanto en esta en esta heterotopía y digamos un poco anacrónica ¿no? también en ese mismo sentido si tendría la misma significación hoy en día digamos la figura del festival digamos que en términos comerciales cumple más con lo que decía el doctor César de este digamos este aliciente ¿no? a poder sobrellevar la vida laboral o digamos o si podría tener digamos en un término más complejo su pues digamos su esencia original ¿no? de esta esta ruptura hacia la normatividad y digamos de cierto sentido en consecuencia con Hacking Bay esta esta reacción de inmediatismo que tiene más que ver con el uso colectivo ¿no? o la manifestación o acontecimiento colectivo ¿podríamos hablar de un acontecimiento colectivo? Bueno sí sí está está compleja la pregunta a ver en primer lugar creo que hay que distinguir entre dos aproximaciones al acontecimiento que creo que están en esta mesa la de César y la mía a ver una y que convergen o sea que no son excluyentes una de otra ¿no? la noción digamos ontológica del acontecimiento que era la que yo planteaba es todo lo incalculable ¿no? ahora bien lo incalculable emerge ¿no? es como bueno yendo directamente a la pregunta ¿no? estos espacios otros emergen por su propia fuerza por su propia potencia ¿no? y y y por una principalmente por una fuerza vital es una fuerza de vida irruptiva ¿no? que no puede ser calculada y que de alguna manera emergen como 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 modo aquí este podremos desarrollar mucho esto pero como modo de resistencia a las formas actuales del mundo digamos no sé ¿no? a pesar de que no son reactivas no es como una no es como este por por venganza o por una forma de este de desquitarse de aquellas fuerzas que oprimen ¿no? sino por actividad ¿no? es decir que porque una venganza digamos este si puede ser planeada ¿no? pero no las heterotopías también recordemos que Michel Foucault esta esta conferencia la más famosa que ustedes pueden encontrar incluso en YouTube de las heterotopías es solo una una ponencia como esta así este de unos 20 minutos que fue un tema que ya no desarrolló en su obra ¿no? ya no desarrolló este completamente es solo una provocación más bien ¿no? entonces allí yo siento que nombra algunas heterotopías que hoy por ejemplo yo creo que podríamos cuestionar como esta del burdel ¿no? entre otras y también hay otras otras de las cosas que menciona ahí y bueno por lo menos el burdel actualmente en México o cierto tipo de burdel pero bueno la cosa es que otra cosa de las que no me hay es que una heterotopía puede ser una heterotopía para unas personas y para otras no ¿no? o sea que para unas personas puede ser lo más normal del mundo y de pronto puede en algún sujeto atravesarle de otra manera ¿no? y depende mucho de cómo sea este leída esa esa heterotopía ¿no? para saber si es este acontecimiento ¿no? o no ajá entonces en ese sentido sería muy difícil ¿no? ahí Foucault pone ahí algunas algunas ideas ¿no? como el cementerio el teatro ¿no? pero por ejemplo cuando este el teatro ya se convierte en espectáculo ¿no? retomando mi ponencia pues ya no o el cine cuando se convierte en espectáculo pues ya no pero el cine también te puede plantear ¿no? retomando aquí el la imagen cristal de la que hablaba César con Guille de Les ¿no? o sea que el cine sí te puede ¿no? llegar a a a dislocar digamos ¿no? pero cuando el cine es meramente espectáculo entonces ¿no? ajá y y entonces digamos es algo muy muy ambiguo muy que no no es fácil como dar una fórmula ¿no? y por eso es la provocación que se puede realmente diseñar el acontecimiento pero por otro lado podemos no intentarlo ¿no? o sea este no nos queda de otra más que intentarlo ¿no? según yo y en ese sentido sí también como lo mismo que contestaba hace rato el rey por ejemplo efectivamente ¿no? es en un momento histórico ¿no? probablemente representó eso ¿no? como estos momentos de escape digámoslo así ajá y tal vez en otros momentos ya no ya es hasta un retomando aquí una terminología benjaminiana una cosa ritual ¿no? ajá entonces eso quiere decir que ya no que ya no hay ningún cuestionamiento ¿no? aquí entonces regreso a como comenzaba ¿no? como que hay dos aproximaciones al acontecimiento ¿no? una es esta que es como inaprensible ¿no? es el acontecimiento como lo inaprensible pero les decía tampoco es que sea excluyente de la otra que creo que es la que plantea César que es como el acontecimiento como algo que sí podemos buscar ¿no? y que podemos provocarnos o colocarnos ahí para que algo pase no sé ¿no? y les decía no es excluyente porque también finalmente digamos mi propuesta mi búsqueda también va hacia allá ¿no? porque si nos quedáramos con que bueno el acontecimiento es algo incalculable e inaprensible y etcétera entonces entonces ¿qué hace? o sea entonces ¿para qué nos preguntamos desde Cadell ¿no? sí ¿no? ¿se entiende? ajá entonces bueno espero haber podido contestar algo ¿sí? ok yo tengo una a esa pregunta lo mencionas desde el punto de vista de los 90 a mí me tocaron los 90 ¿no? sin embargo cuando andaba en ese tipo de fiestas respectivamente mis papás me decían oye pero ¿no es como ya muy quemado desde Wustok y lo que se vivió aquí en México con su mala imitación de Abarantaro eso ya estaba bien quemado entonces ya era como un refrito de tal lo que pasa es que de repente se dan ciertos escapes a la opresión de una sociedad y ahí es donde se puede encontrar cierto tipo de singularidad que podríamos llamar espacio a otro le podríamos llamar tal vez en el mejor de los casos acontecimiento pero por lo regular se da en las presiones que ejerce la sociedad no quiere decir que los griegos no tuvieran los griegos tenían la fiesta de las véstades ¿no? donde las mujeres se juntaban iban en una caravana y se podían desvelar tres noches seguidas y meterse con quien quisieran una vez al año ¿por qué? porque era la forma del desfogue porque era su forma de liberar respectivamente y tiene ¿cuántos años de antigüedad? los egipcios tenían otra forma de escapar los romanos otros ellos eran mucho más abiertos en ese sentido y más descarados en el sentido de que no tenían por qué ocultarlo porque desde sociedad no se tenía que ocultar entonces es de acuerdo a la sociedad cómo se van dando estas limitaciones y van generando que los escapes sean mucho más escandalosos en unos momentos y de repente pasen ya desapercibidos a diferencia del espacio otro que es cómo se conceptualiza esta parte espacial que técnicamente se va a ver como alguien especial en cierto grupo de personas ejemplo en todos los que venimos de puerto sabemos que cuando hay carnaval cierran la avenida principal se vuelve un relajo la ciudad y tres días el carnaval pasa ¿no? ese sería un espacio otro porque un espacio común de tránsito tal cual donde tú vas todos los días se vuelve un espacio para que tú vayas a ver bailes para que estés bailando para que te tomas la cerveza y se vuelve un lugar de fiesta una vez al año respectivamente el carnaval respectivamente obviamente de máscaras ¿no? también transgredes todo lo que normalmente y cotidianamente no es esa transformación ese brinco o paso es el que caracteriza al espacio otro ahora en la sociedad latinoamericana concretamente híjole uno que yo nunca he podido lograr dar ese brinco y sigue siendo recurrente es el nacimiento todos ponemos un nacimiento en nuestras casas ¿qué es un nacimiento? hacer la reproducción de una ciudad llamada Belén con musgo que técnicamente no existe esa vegetación en aquel lado ponemos en un cerrito en un pesebre nunca ponemos la casa pero ponemos el pesebre y hacemos el nacimiento de una deidad híjole ¿quieres algo más fumado que eso? y todavía vienen a darle y ofrecerle regalos y le ponemos lucecitas tal cual o sea neta Latinoamérica está en el top de espacios otros fumados y ese es recurrente y no está tan quemado como el Rafe si me explicó y todos veces lo estamos viendo entonces es cuestión de empezarlo a analizar así y ese no va en contra de la sociedad al contrario técnicamente iría a favor de cierto tipo de personas que tengan este tipo de ritualidad ¿no? entonces el espacio otro es esa característica de sacar de foco lo que es común por unos instantes y volverlo a poner ahora quien haga nacimientos quien se dedique a trabajar en armados de gradas de carnavales pues no le va a ser ninguna gracia estar todo el año haciendo eso ¿no? para él el espacio otro es tener un día de descanso por ejemplo muchas gracias no sé si haya más comentarios a ver si bueno creo que ahí sí está también bueno lo que comentaban de los Rafe y todo eso o sea sí dan la sensación pero no es genuina por ejemplo así lo vemos ahorita nosotros en arquitectura por ejemplo es en la creación de los espacios o sea cómo quieres que el usuario que el habitante este se apropie de él y que cree esas emociones genuinas como lo que comentaba de Barragán del arquitecto Barragán que nos haces de luces que percibes y eso es algo que te puede quedar tan impactado que o sea lo sigues recordando o por ejemplo en el momento de diseñar creas esos espacios para que el usuario se transporte y piense en los sentimientos genuinos que se crean así mismo también como en el teatro se pueden generar ese tipo de emociones con lo que en este caso el productor quiere generar y bueno creo que aquí se mete un poco eso de los acontecimientos de cómo también el arquitecto o el que está creando el espacio cómo quiere que se perciba y que puedan ocurrir ciertos acontecimientos que en este caso podría ser la percepción del espacio como tal entonces creo que también ahí ya viene mucho de los sentimientos y las percepciones de la persona bueno y que tú puedes programar un espacio para bueno no programar crear un espacio para inducir a que el habitador tenga cierto tipo de actividades pero las actividades o lo que él sienta dentro de ese lugar va a depender de su habitabilidad y lo que surja ¿no? y va a depender de cierto tipo de cuestiones yo normalmente les pongo el ejemplo de la plaza de las tres culturas la plaza de las tres culturas pues era un lugar de encuentro donde los estudiantes estaban haciendo su mítin bla 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 y de repente por una mala decisión y estúpida de alguien más pum se convierte en un lugar que todos tenemos un estigma a partir de un genocidio que se causó yo estoy seguro de que cuando Pani creó la plaza de las tres culturas no dijo hágase aquí una matazón ¿no? o sea jamás ni lo hubiera pensado de esa forma o sea uno pone las cartas en la mesa para que se den ciertas circunstancias y facilitar la vida de los usuarios para hacer los habitadores lo que ocurre en un futuro ya está al azar ya la suerte ¿no? Este pues sí también creo que eso también depende mucho del contexto ¿no? pero pues obviamente pues uno como generador de espacios o creador de espacios pues va a querer que todo sea bien y que se perciba de una buena manera pero bueno el punto aquí también era de que como también hay por ejemplo como arquitectos siento que percibimos el espacio de otra manera pues que nos provoquen más emociones que a lo que una persona normal o sea una persona pues a veces no va más allá que era lo que estaban diciendo ¿no? de ir un poco más allá del pensamiento entonces por ejemplo ya cuando uno ya ve más allá o sea ya ve como las escalas colores y puede dar otro tipo de sensaciones que en otra persona que pues sí no 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 ve más allá a ver perdón es que quería dar un ejemplo que de hecho me dio César hace unos hace unos años ya no me acuerdo cuando pero me dijo y me quedó muy claro esto esto que planteas creo que se puede resolver con esto no sé de qué edificio estaba hablando yo no soy arquitecto y tampoco soy materiales en absoluto pero decía hay un museo me parece un espacio ¿no? en donde dura más o menos 100 metros no recuerdo cuánto exactamente el piso es de mármol por ejemplo entonces tú no lo vas sintiendo cuando vas entrando pero los pies lo van sintiendo ¿no? van sintiendo un espacio duro ¿no? y tú evidentemente no eres consciente de eso pero cuando decía César según recuerdo esta descripción ¿sabes qué edificio es? ok este llega a un punto en el que después de ese de ese recorrido sobre el piso este de mármol duro entras como una especie de bóveda y el piso entonces me parece que era de madera o de un material mucho más blando entonces tú no lo sentías pero ese espacio te estaba ya preparado o sea ya estaba preparado para tu llegada ¿no? para que después de este este recorrido en el que tu cuerpo iba ¿no? como sintiendo este esfuerzo sin que tú fueras consciente de ello cuando llegas ahí tu mismo cuerpo se abre a la experiencia ¿no? entonces ese es un ejemplo así como muy sencillo de esto que yo planteaba ¿no? que era en todo caso preparar el espacio para que algo suceda ¿no? hay muchísimas otras formas pero bueno bueno perdón antes de dar la palabra me gustaría también intervenir en algo como esto este fíjense yo creo que algo una idea que me ha estado dando vueltas desde que nos preguntábamos por esta pertinencia o esta esencialidad del diseño es que uno de los hábitos con los que nace el diseño y que es propio de su época es esta es este ánimo por poder predecir ¿no? por ejemplo en una ocasión leía un artículo donde hablaban de dónde viene esta idea y que a su vez da pie curiosamente a las computadoras esta idea viene de Laplace ¿no? Laplace especulaba respecto a que si se podía viajar en el tiempo calculando todas las variables que se dieran o que se dieron para que entonces para que pudieras llegar entonces al momento preciso en donde se ocurre es decir él especulaba sencillamente como un pensamiento como la posibilidad que tiene él adelantarse mentalmente a las cosas ya sea hacia atrás o hacia adelante este me aplacer a un visionario Napoleón escuchó de las de las maravillas de Laplace lo que hizo en su gabinete pero cuando vio que era un especulador creo que a los cinco meses lo corrió ¿no? porque no le daba lo que Napoleón quería decía que esto da pie a las computadoras porque efectivamente la computadora en términos generales y desde luego conceptuales es es el cálculo de una serie de informaciones que te van a dar o te van a arrojar un resultado acertado este es el hábito de todo diseño sea arquitectónico o sea este industrial etcétera ¿no? es decir anticiparse a que la conducta va a ser una específica por buenas o malas intenciones que tenga ¿no? entonces creo que el desmontar eso va en el sentido en lo que estos dos señores estaban mencionando desmontar esa capacidad de no anticiparse a nada automáticamente es en sí mismo incluso yo me atrevería a decir acontecimiento ¿no? es decir tener esa capacidad a abandonar el es que quiero que sienta el mármol es que quiero ¿no? es que quiero que viva así es que esta es este hábito de tener la posibilidad de predecir el futuro lo que acaba de pasar con Guerrero ¿no? por ejemplo se rasgan las vestiduras los los este los geógrafos y se debaten en cómo tendría que ser ahora el nuevo modelo para poder predecir estas cosas con las condiciones del talento creo que el problema es este ánimo por predecir ¿no? en términos generales y muy salvajes ok con perdón de todo del horror que sucedió en Guerrero tendría que ser asumir el huracán asumirlo y asumirlo con todo lo que implica sí tener que emigrar tener que insisto con perdón de todas las las muertes ¿no? que ocurrieron pero acaso las muertes son consecuencia precisamente de esa de ese apoyarse en la predicción y no en el acontecimiento ¿no? eso es lo que quería yo decir a ver si perdón gracias yo quiero llegar a aportarnos ligeramente solo ligeramente de este punto y no quiero sonar un poco pues envidioso o apartado de los temas de diseño pero visto desde o abordado desde una postura de un estudiante de arquitectura pues y haciendo un poquito de referencia a lo que se mencionó en las primeras ponencias sobre tomar conciencia pues al día de hoy creo que es algo que hace falta y hace mucha falta para dar respuesta solución a los problemas que se hacen presentes en cuanto a arquitectura pues podríamos llegar a digamos a a todo el mundo no podemos no podemos decir es que quiero llegar a esta población tal cual podemos llegar a todo el mundo y pactar a generar algo tan bello tan magnífico que a veces se vuelve un poco pues efímero de tan tan perfecto que es sin embargo creo que podemos darnos cuenta con esto de tomar conciencia darnos cuenta de que podemos solucionar ciertas cuestiones en ámbito en ámbito general de diseño no solo en la arquitectura sino en un ámbito general de diseño y dar sentido a lo que nosotros hacemos como diseñadores con esto a lo que voy es que podemos lograr que con nuestras acciones abordando un poco sobre el ser con nuestras acciones pues podemos llegar a ser un poquito más a llegar a a impactar de tal forma que a pesar de ya no estar en este plano tan terrenal en ámbito de diseño nuestro hacer nos haga trascender o llegar a ser un poco más de vista de manera un poco más profunda y pues nada en ámbitos también de materia de filosofía creo que muy pocos no solo arquitectos en general diseñadores se atreven a dar el paso y a a tomar de la filosofía los aspectos más 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 funcionales que puedan aplicar y igual en la vida no solo en en temas de diseño gracias querías tú también participar yo tengo una pregunta más que nada como para ver si me la pueden aclarar principalmente para los tres y en este caso bajo también la la participación que tuvo el doctor se menciona que como parte de un diseño no hay que intentar predecir predecir o sea el diseño en sí se puede considerar como una contradicción porque prácticamente los espacios otros menciona que este tipo de espacios principalmente serían un lugar que tienen una relación simbólica en el cual se busca tener un significado y además este bueno sí un significado símbolos y asociaciones que te vinculen con el espacio de alguna manera bajo el estigma que tenía Foucault como una manera de rechazo hacia lo que en ese tiempo se vivía pero al mismo tiempo el diseño se marca como una parte o bueno bajo la participación que usted dio de no predecir al no predecir yo veo esa esa contradicción de no se encontraría de alguna manera por parte del diseñador y hacia quien va dirigido como vincular el mismo espacio entre los tres diseñador usuario y espacio como partiría ante ante eso bueno la primera sería en mis tiempos cuando usted de arquitectura y Aaron no me dejará mentir era tú tienes que dirigir al usuario para que haga tal o sea tú eras el que dirigía que era lo que iba a ocurrir vienen los cambios bla bla viene una parte muy interesante de la habitabilidad y no tú no tienes que dirigir tú debes de poner las cartas sobre la mesa para dar las mejores condiciones para que se realicen cierto tipo de actividades pero no tienes por qué dirigirlas como tal tal vez en un aeropuerto ahí sí tendrías que dirigir porque el uso específico es en una cárcel en un cierto tipo de hospital ahí sí tiene que ser porque no hay de otra forma y es cuestiones de seguridad ya sea nacional o de salud pero en un obra espacial digamos común tú sólo pones los elementos para que se den las condiciones de vida y se desarrolle la habitabilidad no tienes por qué dirigirlos ahora eso no es no tener prospectiva tener prospectiva es ver qué es lo que puedes fomentar para que se realicen cierto tipo de actividades con mayor facilidad respectivamente ahora esta contradicción que mencionas en otro en otro apartado de ideas el diseño es contradicción el diseño y va a ser contradicción es lo más antinatural del planeta tierra es modificar el entorno natural a favor tuyo quieren más contradicción que eso y todos lo hacemos hay animales que diseñan su entorno para llamar a la hembra respectivamente para tener un nido los castores crean presas el diseño es antinatural sin embargo es natural en nuestro inherente existir para poder habitar y tener mejores condiciones o que sean más factibles el diseño es contradicción totalmente sí bueno nos podríamos extender mucho sobre esto sí evidentemente también estoy de acuerdo es contradictorio y más bien se trata como de evitar esa contradicción o sea no no de porque también es muy muy de llamémosle muy moderno pero tal vez no es lo mejor pero muy racional digamoslo como querer evitar la contradicción o sea como por qué querrías evitar o sea este no sé qué impulso no este hay una voluntad de 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 control no en el querer evitar la contradicción más bien se trata de evitarla evitarla como como y en el diseño evidentemente como un una tarea paradójica no la de esta esto lo dice bilen flusser es un filósofo le recomiendo mucho ese ese libro que se llama filosofía del diseño eh y donde habla de diseño en general no no de diseño ni gráfico ni industrial ni arquitectónico sino todos eh donde él dice que justo la tarea del diseño o la labor del diseño es una tarea trágica ¿no? es decir tú tienes que de todas maneras proponer cosas que supuestamente van a mejorar el mundo pero muy probablemente tenga efectos colaterales todo lo que haga por lo menos mínimo mínimo vas a generar basura ¿no? entonces después tendrás que ver qué haces con eso pero de todas maneras tienes que intentarlo ¿no? mejorar el mundo y y esa es un poco la paradoja en la que estamos ¿no? bueno hasta ahí quien lo dejaría bueno como le digo luego a mis estudiantes ya me echaste a perder la ponencia de mañana pero bueno este a ver sí el asunto de la contradicción ¿no? que de toda proporción guardada insisto en ello es lo que es lo que decía con respecto a asumir el huracán ¿no? asumirlo asumirlo significa así a ver resguardarte ¿no? pero este pero habitarlo pues como como lo han estado mencionando el coloquio convoca con la intención de preguntar sobre cosas del diseño que damos por sentadas ¿no? por ejemplo esto de por un lado asumir que nosotros lo tenemos siempre que nos apeguemos al método vamos a tener controlado todo ¿no? por ejemplo esto es un es un viejo hábito y digo que me echaste perder la ponencia porque una de las cosas que voy a mencionar mañana es precisamente que el método en realidad y esto fue un descubrimiento que hice recientemente era nada más por ordenar información y ahora resulta que el diseño es solo ordenar es decir prácticamente todas y todos los que se dedican a tratar de perfilar el diseño pasan necesariamente por el método y lo asocian método a diseño es decir el control la predicción que 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 conlleva el control es lo que hasta ahora estaba definiendo el diseño ¿no? esto es justo de lo que nos tenemos que deshacer ¿qué viene? diría Mario ¿no? ¿qué viene? no sé no tengo la más remota idea pero de entrada ya desmontar eso ya es algo ya es ya empieza a ser de hecho dichose de paso como lo han estado mencionando eso es diseño ya es diseño ¿no? otro problema que tiene a propósito de 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 las predicciones es que todo diseño parte de un de llegar a un producto todo todo hoy día en la actualidad ¿no? es decir de nuevo es otro es otro precepto aceptado por todas y todos expertos o no ¿no? inmediatamente cuando nos convocan para algún para algún servicio quiero un edificio ¿no? y hazle como quieras quiero un producto ¿no? es decir de nuevo el diseño no se reduce al producto es el efecto de una serie de cosas que van sucediendo ¿no? entonces sí la contradicción es inherente al diseño eh y acaso la primera contradicción es es asumir esto ¿no? es decir que no por volvernos muy radicales que no hay nada que esperar del diseño no hay nada que esperar insisto y sobre todo en términos productivos ¿no? y de producto este pues bueno muchas gracias ok sí es una pregunta ¿se podría considerar que los espacios otros mejoran el mundo? digo bajo dos perspectivas el espacio otro lo maneja Fugo desde un tema de de contrapunteo por las las asociaciones de poder por eso lo pregunto ¿en actualidad podría considerarse como una manera de mejorar el mundo? si consideramos liberarte de ciertas presiones de la sociedad y que te realices a través de la vivencia de los espacios otros por supuesto los espacios otros es cambiar el uso de ese lugar aunque sea en la mente por uno que cotidianamente no es sacarte de sistema lo decía Mario muy padre dislocarte en la mente cuando tú te ves al espejo y te preguntas híjole ahora sí hoy no estoy como que bien ¿no? o sea amanecí peor que otros días o hoy sí me veo muy bien esos cambios que te da son los que te permiten situarte en tiempo y en espacio por tanto son los que te permiten crear otra capacidad de percepción y te ayudan a mejorar en el caso de los espacios otros en el nacimiento son por ejemplo espacios de fiesta espacios de realización que tú los generas y los provocas para poder crear tener alegría o para decorar o para que le viene a tu mamá para lo que sea pero hay un fin detrás de ellos y eso te va a hacer sentir mejor en ese sentido sí o sea puede ser que sí ahora si nos ponemos a analizar el cementerio como tal de que si debería estar expuesto o no el cuerpo pues ahí sí ya está más cañón el asunto ¿no? pero técnicamente el espacio otro es un escape de la presión de la sociedad de lo común de lo cotidiano que necesitas escapar porque no hay para dónde hacerse es un liberador sí yo lo vincularía por eso era importante toda la esta esta genealogía que hacía porque lo vincularía directamente con Freud ¿no? vincularía las heterotopías con estos otros lugares llamémosle así ¿no? para continuar con la metáfora de los que habla Freud ¿no? el lapsus incluso el accidente ¿no? los sueños ajá todo este tipo de cosas en ese sentido más bien y no sé si la práctica psicoanalítica Freudiana tenga tampoco el el propósito de mejorar la vida ¿no? este no creo que sea tan sencillo ponerlo en esos términos ¿no? pero en todo caso lo que podríamos hacer lo que podría decir es que hacen un poco más vivible el mundo ¿no? un poco más habitable remitiéndome de nuevo a Freud quizá alguien con su síntoma es su forma de hacer más vivible su propio mundo ¿no? en ese sentido no sé si es mejorar ¿no? pero de lo que se trata es en todo caso de hacerte cargo hacerte responsable de tu propio síntoma ¿no? bueno sí más o menos ok a ver si en el caso en el caso de los espacios otros yo tendría como tres cuatro ejemplos uno cinematográfico que genera el uno de estos otros y otros dos arquitectónicos que quisiera ver si se consideran espacios otros primero el cinematográfico la película Inception o el origen nos plantea el tema de la arquitectura de los sueños de cómo en los sueños no hay un límite y las realidades se pueden manejar de como queramos de ahí nace la premisa del arquitecto Cobb que nos comenta que a él y a su esposa le gustaban mucho los penthouse por la vista pero les gustaban las casas porque tenían hijos entonces este concepto ya se llevó a cabo si nos vamos a la realidad en Dinamarca tenemos el proyecto de Mountain que es de VR Kingels nos genera un espacio que es un conjunto de de casas con las vistas del penthouse pero con los espacios de una casa entonces de ahí ya estamos quitando esa primera parte otra parte que él como que transforma y no sé si se vuelve también espacio otro es el hecho de los estacionamientos generalmente lo podemos ver aquí en toda la zona de Santa Fe son este puede ser hasta una torre de estacionamientos o la base de estacionamientos y la otra torre para los departamentos que están separados ¿no? él lo que hace es que en la base para la cimentación se vuelve el estacionamiento y en vez de darnos una vista de toda la instalación expuesta él trabaja con colores para diferenciar distintos espacios para la comunidad entonces ese sería un ejemplo que quisiera saber si es un espacio otro otro sería la Expo Shanghai de 2010 me parece que fue el pabellón de Dinamarca casualmente también tiene que ver con VR Kingels donde en Dinamarca se tiene una sirena que es un monumento muy importante de ella entonces lo que se hizo fue transportar la sirena originaria de Dinamarca a la Expo Shanghai se les dio es un circuito cerrado en el cual tenemos bicicletas y es la experiencia que él quería dar de cómo es Dinamarca o sea por el hecho de que ellos pudieran admirar esta sirena a su consecuencia lo que hizo el arquitecto fue llevar a alguien de China a Dinamarca a hacer una pieza de arte para dar ese mismo mensaje de China a Dinamarca y de Dinamarca a China esos serían mis ejemplos quisiera saber si son considerados espacios otros para ser considerado espacio otro no es que sea normal es que sea algo regular salga de lo normal y vuelva a la regularidad si tú modificas un estacionamiento y ahora llegas te estacionas y llegas a la torre directo a tu penthouse como es en Dubai ya no es un espacio otro porque ya es lo cotidiano modificaste la forma de hacerlo es como cuando Maxieto respectivamente hace los ventanales piso techo y mete el interior al interior en algún momento si dijeron wow eso es un espacio otro ya después de la quinta casa pues ya eso era lo normal y ya era la arquitectura del pedregal de la Ciudad de México o sea cuando se sale de lo cotidiano y regresa si se vuelve espacio otro cuando no se vuelve una innovación espacial o un tratamiento específico de un estacionamiento tal cual o sea eso no no le veo con mayor problema el ejemplo el segundo era el de las visiones misma situación si ellos encontraron una manera de enfocar la visión diferente de un tratamiento de departamento a casa pues entonces ya no es ya no es ya no es común ya es de lo cotidiano para ellos ya es lo cotidiano tal vez para nosotros sí pero para ellos ya es lo cotidiano entonces ya no se convierte en eso y en el último ejemplo de la sirenita el ejemplo de la sirenita es muy particular porque hacen el bucle este respectivamente en base a la banda de Moebius el original no era traerse la sirenita era con el agua que traen los cargueros respectivamente vienen cargados hacia China y respectivamente tienen que regresarse con algo porque no pueden llegar aligerados entonces el agua era para nivelar que se hace que el agua del pabellón técnicamente era danesa todo el agua del pabellón pero era para equilibrar los cargueros que venían de Dinamarca hacia Shanghái dentro de esto se les ocurre poner ahí pues un espejo de agua donde iba a estar la famosa sirenita la sirenita en Copenhague es como decir aquí híjole que te gustaría una la escultura de Japón del periférico quien la conoce pues quien vive enfrente porque los demás no si me explico o sea la sirenita en Copenhague realmente no es tan famosa es famosa para los turistas pero para la gente de Copenhague no sirve de nada tal cual ¿por qué? porque ellos saben que la sirenita bueno que Sir Christian Andersen es mucho más que la sirenita respectivamente y el símbolo de la sirenita fue una escultura donada que colocara en una piedra de un día para otro y empezó a traer turistas para poder ver las torres de viento en Copenhague respectivamente entonces se convirtió en un atractor pero no era fundamental la sirenita es así que deciden llevársela a Shanghai para ver y hacerle mayor promoción al lugar la ponen respectivamente resulta que es muy atractivo el asunto la gente va a ver en honor al cuento de la sirenita respectivamente la regresan y la vuelven a plantar ahí y siguen llegando las toneladas de turistas japoneses a ver la escultura pero los de Copenhague no ¿por qué? porque es más interesante ir al museo de Sir Christian Andersen que ir a ver la escultura de la sirenita tal cual entonces en ese sentido ¿qué es lo que estás haciendo? allí lo que estás creando es metáfora metáfora espacial de que te estás llevando una porción de esto a otro y las expos mundiales lo que le sobra es eso Pedro Ramírez Vázquez en su momento de aquí se llevó un saguaro de 40 metros de alto y lo puso en Sevilla ¿no? tal cual y era porque tenía creo que 500 años de antigüedad y se lo regresaron y lo volvieron a plantar lo que quedó del saguaro entonces tú lo que haces es llevas pequeños trozos del lugar significativos para mostrar y los regresas ¿qué sería en dado caso el espacio otro? la expo completa o el pabellón completo ¿por qué? porque estuvo solo unos 60 días lo retiraron y lo desmontaron totalmente y ya no volvió a existir y actualmente eso es una plaza ya no existe el pabellón como tal o sea si ves el conjunto de la sirenita con el pabellón ese sí es un espacio otro ¿por qué? porque fue efímero y fue un pelón bye ya pero la sirenita como tal no a ver yo igual ya no me voy a extender porque esto podría llevarnos mucho tiempo infinita ¿no? una plática infinita solamente expresaría que o sea en todo caso sería una experiencia subjetiva si a ti en algún punto esta película o estos espacios te generaron te abrieron tu mundo bueno pues eso ya es es demasiado suficiente y demasiado a la vez pero con una notación más el hecho de que sea subjetivo no quiere decir que sea individual hay que hacer una diferencia ahí entre lo subjetivo y lo individual ¿no? lo subjetivo justo tiene que ver con que estamos sujetos a nuestro entorno a nuestro contexto ninguna experiencia subjetiva es individual en ese sentido ajá y respondo acá también a una pregunta ¿no? de que decían si había un acontecimiento colectivo sí ¿no? o sea de hecho todos los o sea son una gran cantidad de fuerzas las que participan todo el tiempo aunque se viva a través de un sujeto o no ¿no? ajá bueno podríamos extendernos mucho sobre esto pero creo que ya este estamos excediendo el tiempo ya hay más preguntas pero creo que ya mejor lo dejamos para después así es para mañana exactamente es una invitación a que vengan mañana aunque no esté César bueno se va a estar no sé bueno no exponga César bueno muchísimas gracias por haber asistido muchísimas gracias por el interés es decir las preguntas no son otra cosa más que el reflejo del interés que causó los trabajos que se presentaron el día de mañana las y los esperamos a las 10 de la mañana como tal digamos el coloquio no empieza sino empieza más bien la presentación del libro que recientemente publicó Mario que se titula Adiós al arte Adiós al arte contemporáneo viva el arte anacrónico así es entonces las y los esperamos para la presentación del libro y posterior a la presentación daremos inicio a las mesas que están programadas para el día de mañana muchas gracias y nos vemos mañana y nos vemos en el próximo